Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Muy buenas a todos los que se están comunicando con nuestro espacio Derecho a Réplica, hoy es 15 de junio de 2021. Díganme si me escuchan bien, porque he pasado, casi no he dormido, estoy bastante, he pasado bastante tiempo acá frente a la computadora desde ayer. Ustedes saben que hemos estado cubriendo todo lo que pasó en el día de ayer con Alina Bárbara López y con el doctor Fernando Vázquez, que ya hoy por la mañana hizo algunas declaraciones, las declaraciones, las primeras declaraciones a Alina Bárbara López, recién minutos después de salir de su arresto ayer, las tiene aquí en nuestro espacio Derecho a Réplica. No sabemos hoy qué ha pasado con ella, ella dijo que iba a fiscalía. El plato fuerte del día de hoy, algo que he tratado de lograr hace muchos meses, pero no habíamos podido coincidir. Vamos a hablar con alguien que muchos cubanos admiramos, un cubanazo, alguien que parece que ha vivido 200 años de tanto conocimiento que ha dado, de tantas experiencias, de tantas investigaciones que le hemos visto contar en su programa El Ático de Pepe y es un cubano que muchos conocemos, que es Pepe Forte. José Pepe Forte, que es diseñador, fotógrafo, periodista, no sé si le gusta, pero también es influencer, también es youtuber, es un todoterreno, un creador todoterreno, alguien con una buena vibra que cuando usted ve su programa El Ático de Pepe, vamos a estar hablando de eso también, acá con él, uno aprende muchísimo y yo siento también que os escucha, aunque no solamente habla de temas de Cuba, habla de muchos temas, pero cuando uno le oye hablar de Cuba, uno se siente muy orgulloso, a mí me pasa muy orgulloso de ser cubano. Quiero decirles antes de pasarlo a él, que Banito Brown va a estar este sábado 17 de junio, aproximadamente las puertas abren sobre las 9 de la noche en The Creative Yard, y ahí ustedes pueden entrar en las páginas web de Creative Yard, para los que viven en España, que lo dicen exactamente como Dios manda, sería The Creative Yard, eso es un chiste para los que, porque somos muy delicados en estos tiempos. Banito Brown, Miami a todo color, creo que se llama el concierto, va a estar en The Creative Yard, Banito Brown, sábado 17 de junio, las entradas están todavía en un lugar pequeño, pero lo puede comprar una entrada por ahí. Este espacio, este espacio que hoy se viste de gala con Pepe Forte, este espacio tiene promoción única y exclusivamente de IMAX Insurance Group, 786-467-8282-insurance-imax.com Nuestro invitado sí es bilingüe, nuestro invitado sí lo pronuncia como Dios manda. IMAX Insurance Group, como los cines a todo color, así, con una gran pantalla, seguros de auto, de casa, de negocio, hablan perfectamente español, aunque tengan el título en inglés. Se la recomiendo, vayan y saquen su seguro, 786-467-8282 o info arroba insurance-imax.com es el correo y encima está la página web. Bueno, les decía que hoy vamos a estar hablando con Pepe Forte, algo que me han pedido muchísimas personas que siguen su canal y que a la vez coinciden con el nuestro. Muchas veces creo que su programa y Derecho a Réplica estaban en la misma banda de horario y coincidían. Y como yo me he pasado ahora a este horario de las 12 del mediodía, aunque hoy empezamos un poquito más tarde, hemos tenido la suerte porque Pepe tiene un horario, según lo que me he explicado, tiene todo cronometrado, tiene muchas cosas que hacer diario, una agenda apretada. Y bueno, es un honor para mí poder tener a Pepe Forte hoy por acá. Vamos a estar hablando de cultura, de política, de su vida, de muchos, de muchos, de muchos temas. Si alguno de ustedes quizás no... Me encantó esta otra foto que también pudo haber sido la portada de nuestra directa. Porque el hombre, como decíamos, es un todoterreno. Miren cuántas portadas me dice. Me dice esa que ya le he mostrado, esta con su micrófono y transmitiendo. Me imagino que sería una conferencia también como fotógrafo y también esta otra como fotógrafo. Así como como en un parecía que está vestido como en un lugar agreste, como la selva. No sé. Este hombre ha vivido mucho. Este hombre tiene mucha, mucho que contar. Y eso se siente en su programa y se siente cuando he visto sus entrevistas también. Voy a ponerles brevemente un momento de su programa, El Ático de Pepe. Y enseguida, cuando regrese, estamos hablando con Pepe Forte aquí en Derecho a Rep. Yo soy vuestro amigo y servidor, Pepe Forte, El Ático de Pepe, como se llama este programa, en mi cuenta personal de YouTube. El tema que tenemos hoy es, cual una suerte de derivación del programa que hicimos la semana pasada, el Parque Lenin de Cuba totalmente destrozado y todo el mundo recordó que los que vivimos en Cuba en aquella época en que el Parque Lenin fue inaugurado, estoy hablando de los años 70, básicamente utilizábamos el Parque Lenin para dos cosas, para ir a comer queso crema, que ese programa lo hicimos acá, y la otra cosa para ir a buscar Peters de chocolate. Y ese es el tema que tenemos aquí hoy, porque a la barra de chocolate, a la Altea de chocolate, a la tableta de chocolate en Cuba, estaba toda la vida desde que yo era niño, y antes se le llama en Cuba popularmente, a la barra de chocolate se le llama Peter, o sea, en inglés Peter. Seguramente cuando uno ya comienza aquí viviendo en Estados Unidos y cuando se le mete el inglés en la cabeza y comienza a vivir bilingüemente, dispense si en algún momento vos estás diciendo aquí Peter de chocolate, o Peters, tú vas a ver por qué razón, pero cuando uno estaba en Cuba, uno le decía Peter de chocolate, y seguramente para mis seguidores de Cuba, que me están siguiendo todavía, seguramente le siguen diciendo todavía a estas alturas, Peter de chocolate. Y cuando aterricé en mi programa ese Parque Lenin y se hizo aquí alusión a eso, me dije, caray, ¿por qué no investigo la razón por la cual los cubanos históricamente en el habla coloquial le llaman Peter de chocolate, a la barra, a la tableta, a la Altea de chocolate? Y nada, di con la historia, seguramente muchos de ustedes saben por qué, pero seguramente muchos de ustedes no. Y como este programa tiene esta vocación por la curiosidad, que este programa, tal cual ustedes me dicen acá a rato, dicen, Pepe, caramba, como hemos aprendido con tu programa, desde las cosas más serias, las cosas más serias de historia, a cosas como estas que pueden ser típicamente banales, pero yo creo que de todas maneras es importante saber, y que además, aun que fuesen de corte trivial, por lo menos nos entretienen y nos permiten para hacer un repaso por la historia de Cuba, de la querida Cuba, la explicación. Bueno, a mí me parece, a mí me parece, no sé qué le parece a ustedes, pero yo he encantado de entrevistar a una persona que es capaz, como él dice, de hablar de los temas más profundos, de los temas más trascendentales, pero además también puede ser capaz de hablarnos de por qué los cubanos le decimos Peter a las tabletas de chocolate. Y es algo que yo me parece, su trabajo y su programa, ya se lo estoy diciendo, me está escuchando en stand-by, creo que es un oasis su programa dentro de las redes sociales, y es un honor tenerlo acá. Cuando termine la entrevista con Pepe Forte, voy a poner las primeras declaraciones del doctor Fernando Sánchez, Fernando Vázquez, perdón, y en la mañana de hoy, al salir en libertad, después de haber estado arrestado e interrogado durante todo el día. Esto es Derecho a Réplica desde la nube, Rodrigo, desde la nube, seguimos aquí, Rodrigo, sé que no fue, Rodrigo. Esto es Derecho a Réplica y comienza así. Derecho a Réplica estadounidense. las buenas tardes para Pepe Forte gracias por esta invitación la primera pregunta antes de agradecer a tu presentación se oye lo que estoy diciendo díganme público si se oye bien yo lo oigo a usted perfecto acá ok, eso acaba de ser discrepancia con el asunto del sonido que si el micrófono está en mute y por ahí pero así que se oye bien todo está bien, aquí tiene ya mucha bueno, aquí hay una persona me imagino que a lo mejor viene de su canal no sé, es una persona que se ha hecho miembro de nuestro canal, Eric Brito bienvenido a nuestro canal yo no sé, también quiero agradecerle a Johan, a María Adela Nancy Oro, Seriocha Gerencia Guajira Anabel, Ailín Leán y Roberto Carlos del Pozo que se han hecho miembro de nuestro canal igual que Eric Brito muchas gracias muchas gracias Pepe por estar aquí sé que tienes una permíteme tutearte porque no nos conocemos claro, claro pero he visto tus programas y te siento cercano yo quería yo quería comenzar que me hables de tu programa del ático de Pepe de a qué hora sale dónde se las puede las personas pueden encontrar tu contenido porque porque creo que es algo que hay que promocionar muchísimo sé que es un canal que está creciendo muchísimo también y y cómo las personas pueden encontrar tu contenido lo primero que quiero decir es que te quiero agradecer por esta oportunidad me has hecho una presentación que me acabas de emocionar y también yo siento yo siento que te conozco así como que de primera realmente este diálogo entre tú y yo en este momento es una cosa yo te diría mágica porque yo me siento que te he conocido personalmente toda la vida aunque aunque tú no lo creas yo te conocí a ti hace muchísimo tiempo en estado embrionario y microscópico cuando formabas parte de lo más interno de la anatomía de tu papá allá en los años 70 tu querido papá que fue mi maestro de dibujo animado porque he hecho muchísimas cosas y pasé el curso de dibujo animado con tu papá en el año 78 ahí en el ICAIC y lo que estaba haciendo era tratarme de escaparme del servicio social para no tener que irme a donde me fueran a ubicar y finalmente a pesar de que aprobé el curso no pudo ser no pude violar la ley 1254 y no me pude quedar en La Habana que es lo que quería quedarme en mi casa pero dejé esa boca conociendo a tu papá entonces te admiro mucho a ti estás haciendo un trabajo espectacular tienes un canal tremendo eres un tremendo comunicador comunicador profesional lo que es lo que eres así que te quiero agradecer esta oportunidad y ahora estaba mirando las fotografías que estabas utilizando de mí para mostrarme esas fotografías todas te puedo decir incluso de donde son que además hace algunas de ellas hace 10 años 5 o 7 y como 35 40 libras más porque también el tiempo el tiempo se mide también en peso aunque tú no lo creas no solamente la distancia de tiempo cuando vino la pandemia que se acabó mi vida activa de pasarme la vida en un avión de viajar muchísimo me quedé además de ir a dos veces a la radio 5 de la mañana lo cual no era fácil entrar a las 5 de la mañana en Radio Martí y estar a las 6 de la tarde en Univision era dura mi vida y a veces las presentaciones de televisión entonces empecé a quedarme en la casa y a comer el queso crema que en ese momento lo veía que ahora está faltando y este y este es el resultado por algunas fotografías que me pusiste ahí que me dijiste que estaban en la zona de Greste una fotografía en Birmania en Myanmar que es un lugar que yo suelo preguntarle esta es Vietnam no, esta es toda en Vietnam eso es en Hanoi esa es la de Birmania eso es en Myanmar pero la otra que pusiste primero eso es en Hanoi porque lo que estaba era burlándome de Jane Fonda que ese es el famoso casquito del Vietcong que ella se lo puso esa y eso se vende allá entonces yo me compré el casquito tipo ya en Fonda y lo traje para acá pero esa foto es en Hanoi y si he estado en unos cuantos lugares pero para responder la pregunta primera que me acabas de hacer después hablamos incluso de sitios en el planeta en que he podido estar el programa mío bueno, corre y te agradezco tanto esto que estás comentando que si nuestras horas coinciden bueno si las horas coinciden no importa esto es un asunto de sana competencia que por cierto a diferencia de lo que pasa a veces en el mundo comercial los youtubers somos mucho más amigables entre nosotros exacto que las hostilidades que existen todos nos ayudamos todos somos una sola familia pero mi programa corre a las 8 de la noche cuando empecé yo nunca me había metido a ser youtuber yo venía de de ser un professional broadcaster cosa que he vuelto a hacer ahora otra vez mi vuelta ahora a Radio Mambi y comencé a las 6 de la tarde y me recomendaron gente que sabe de youtube me dijeron pásate para las 8 de la noche que imagínate ya las 8 de la noche yo lo que estaba acostumbrado a sentarme beberme mi trago de whisky ver la televisión la poca televisión que veo y hacer cosas y finalmente hice ese caso me pasé a las 8 de la noche así que me pueden ver todas las noches en vivo de lunes a jueves a las 8 de la noche el viernes sagrado primero empecé pero ocurre que a veces uno de estos viernes si estás disponible vamos a salir o vienes aquí a la casa y decidí no hacer los viernes y además ahora incluso me ha venido mejor por el hecho que tú sabes que otra vez ahora comenzando en enero de este año he regresado me llamaron cortesmente otra vez a Radio Mambi a donde he vuelto ahora y entonces mi vida está complicada otra vez porque son 2 horas en vivo en la radio de 4 a 6 de la tarde hora de Miami hora del este salgo corriendo vengo para acá para la casa este es mi estudio que ustedes conocen perfectamente bien y a las 8 de la noche sale al programa y como tú eres un youtuber el programa puede ser que dure 2 horas 2 horas y media 3 horas y esa es la vida actual eso es algo que me gusta muchísimo de la libertad que dan las redes sociales donde casi todo el mundo puede demorarse el tiempo que quiera hacer la la directa de como quiera no están esos esos tiempos televisivos a veces que son tan abruptos y hasta y hasta comenzar hasta más tarde si quieres porque la radio se tiene que ser ahí esa hora y aquí uno exacto como hoy que usualmente saco a las 12 del día y hoy decidimos bueno una hora más primero te quería comentar que creo que nuestros apellidos vienen de la misma zona de Galicia sí aunque también he leído que viene el apellido fuerte viene de Italia porque quiere quiere decir fuerte fuerte pero bueno según esta es un apellido poco frecuente y repartido por España si bien es recurrente en la comunidad de Murcia otros notables asientos en Madrid Alicante y Badajoz y menores en Almería y Sevilla Pontevedra y Cádiz Pontevedra es donde es mi apellido y mi familia en Pontevedra cuéntame de cuéntame primero de por favor no sé si lo has contado de quién fue tu familia cómo fue tu niñez dónde te criaste sé que eres habanero pero cómo son los primeros años de vida de creo que es esta persona que está aquí esa personita que ya hace muchísimo tiempo que ya ya no está esa personita sí esa foto es de cuando tenía aproximadamente dos años y como ves siempre he tenido vocación por el pelo largo en esa época yo no era el que tenía potestad sobre ese asunto pero después me pelaron ahí pero me ves ahora sí de esta manera mira Forte por cierto el apellido aunque tú tienes razón que el apellido es gallego y originalmente evidentemente etimológicamente es italiano Forte que significa fuerte que por cierto he tenido la suerte que incluso en mi mail y en una serie de cosas estoy registrado como Pepe Forte porque soy José por supuesto y he tenido la suerte que he podido registrarme Pepe Forte sin códigos y números que tú sabes que a veces cuando te vas a registrar ya el nombre ya el nombre está tomado y tienes que agregarle un símbolo no sé qué he tenido la suerte que me he podido registrar como Pepe Forte teniendo en cuenta que además hablando de Italia que es lo que te voy a comentar ahora que tú dices que el apellido originalmente y el nombre es italiano Forte Fuerte en italiano Pepe Forte además por añadidura simpáticamente en italiano significa pimienta fuerte que tú crees Pepe Forte en Google aparte que te voy a salir yo y otro que se llama como yo por ahí te van a salir un montón de recetas en italiano pero para que veas en el caso mío donde estoy hurgando a la historia de la familia la familia originalmente es catalana o sea de yo soy cubano mi papá es cubano mi abuelo es cubano el bisabuelo es que es el catalán y si es catalán por la cercanía que la conexión que está pegadito Francia-Italia geográficamente hablando es posible que el apellido haya sido italiano pero podría ser gallego también como tocaba decir pero nací en Matanzas nací en Matanzas de lo cual estoy orgulloso mi mamá es matancera mi papá es matancero mis hermanos son matanceros casi toda la familia es matancera lo que ocurre fue que mi padre que trabajaba para mi tío que era Conrado Forte un señor que yo respeto mucho la familia fue hermano de mi padre que era un hombre muy hábil para los negocios mi tío había estudiado ingeniería de sonido en Estados Unidos era íntimo amigo de Guar Mestre al cual conoce aquí en Estados Unidos cuando mi tío regresa a Cuba Guar Mestre crea la CMQ siendo mi tío ingeniero de sonido que en esa época se llamaba ingeniero de audio Guar Mestre lo contrata comienza a trabajar con Guar Mestre en la televisión fundadora de la televisión cubana en el año 50 cuando CMQ no empezó en Radio Centro 23 sino que estaba en la calle Monte esto es una cosa que no todo el mundo sabe mi tío comenzó ahí de pronto con aquel boom tremendo en la época de Batista de ya los 50 de ese gran crecimiento económico que tuvo Cuba Guar Mestre y mi tío que ambos eran grandes negociantes hombres de negocio se meten en inmobiliaria y ambos son introductores de lo que se llama en Cuba que seguramente tú has escuchado hablar de eso la propiedad horizontal que la gente piensa que es un concepto arquitectónico y no propiedad horizontal es el modo en que se vendían es como si fuese aquí la venta a casa porque antiguamente la gente construía la casa o pagaba la casa a un tirón la casa financiada es una de las modalidades de propiedad horizontal entonces comienzan a crecer y mi tío es urbanizador de Varadero la razón por la cual el edificio Varaforte se llama así es por el apellido y mi papá trabajaba para mi tío era el jefe de información de venta de la compañía y como la compañía estaba en crecimiento mi papá tenía su oficina una en Matanzas la otra en Varadero y una oficina en La Habana que se encontraba en el edificio Eda que todavía está allí que es el edificio que está frente a Huacamba en la calle O y como mi papá se pasaba así saltando de un lado para otro Matanzas, Habana Matanzas, Varadero mi papá conoce a mi mamá en Matanzas porque había otra compañía inmobiliaria que ahí está mi querida mamá que ya nos dejó hace unos meses ahora y mi papá ya en el año 2002 y mi padre también trabajaba para otra compañía inmobiliaria más chiquita en la ciudad de Matanzas mi abuela que acababa de enviar la mamá de mi mamá le tocó a la puerta a esa compañía para comprar una casa nueva porque le había entrado el dinero de la viudés ahí conocen mi papá y mi mamá se enamoran se casan y mi mamá que había vivido de niña en La Habana y le gustaba La Habana mi mamá era una mujer muy moderna le dice a mi papá tú te pasas más tiempo en La Habana que otra cosa la oficina principal está en La Habana vamos a poner la casa en La Habana y esa es la razón por la cual yo soy a partes iguales Matanzas y Habanero de hecho más Habanero que Matanzas porque la matanza que te cuento es la matanza aunque yo viví con mi abuelo unos años primeros mi primera infancia pero la matanza que te cuento de mi vida que la conozco perfectamente bien aparte que soy un matancero natal y adoro la ciudad de Matanzas pero la matanza que te cuento de mi vida es la matanza de los fines de semana y la matanza de las vacaciones o sea de hecho soy Habanero o sea mi primaria todo 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 mi secundaria bueno mi premio universitario San Alejandro y toda mi vida es Habanero así que como tú dijiste Habanero pero mucha gente que me ve también matancero sobre todo tú sabes que regionalmente la gente dice ah el tipo es matancero y los matanceros te hablan entonces dirán hey mira ahora Ian Padrón dijo que Habanero esa es la razón por la cual entonces es como el béisbol cubano que surgió entre La Habana y Matanzas no se puede decir que en uno de los dos lugares es como La Habana y Matanzas ¿dónde se jugó en Seguamucha? no la pelota la pelota la pelota no inclusive antes de Palmas de Junco se jugó primero en la zona de lo que es ahora Las Chorreras ahí fue donde se creó el el BBC el 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 béisbol club de Habana béisbol club se creó allí y y se dice que se jugó en esa zona y en la zona de Matanzas aunque el primer juego oficial se hizo el 29 no no va a ser para Matanzas de Junco el primer juego oficial es el 29 de diciembre de 1800 1878 justo acabado la guerra en lo que es hoy donde yo nací o sea América Aria la maternidad de línea ahí había un terreno y es el el primer juego que se considera por muchos historiadores como el juego oficial y además muy pocas personas saben también en Cuba que hay un día del pelotero cubano y es gracias a ese día el 29 de diciembre de 1878 pero también se conoce muchísimo el 27 de diciembre de 1874 que es el primer juego documentado en la prensa por con el Boescore y con toda una reseña que es el de Palmas de Junco aunque se sabe que desde 1868 1869 ya existía el Palmas de Junco y ya había juegos ahí es una historia muy apasionante por aquí tengo hasta preguntas ya del público que quieren preguntarte de la cerveza polar y de otras cosas has trabajado en radio has trabajado en has hecho televisión en Univision como me decía como 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 hiciste el pase a la a las redes sociales que que tiene para ti de interesante y las redes sociales porque haces redes sociales y si la pregunta es más bien si si pudieras dejarías de hacer redes sociales y volverías a la televisión o ya es algo un un viaje sin retorno las redes sociales para Pepe Forte es un viaje sin retorno o sea yo no pienso dejar las redes sociales que pasó ahora cuando mi vuelta se produce ahora en enero otra vez a Radio Martí muchísimos de los seguidores se preocuparon no lo dije en ese momento lo he dicho alguna otra vez y lo digo otra vez ahora que no se preocupen no me voy de aquí pero voy a ser franco a mí me caracteriza la creo hasta donde pueda la honestidad incluso tengo críticos de la familia que me dicen que yo ventilo hasta demasiadas cosas cuando no habría de hacer pero yo soy así primero como venía al mundo este de la comunicación profesional YouTube ya estaba y lo digo con toda sinceridad y acaso en este caso con dolor yo miraba YouTube con desdén o sea no no me parecía como pasó con Facebook mi esposa fue la que me dijo tienes que tener Facebook y yo dije pero si yo lo que estoy viendo ahí que es que lo que sale es que fulano se compró una camisita nueva y pone la camisita y me dijo no 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 entonces mi esposa se dio cuenta que había una trascendencia ahí como es y es para todos los sabores tienes que tener Facebook me empecé en Facebook especialmente pero claro comencé a hacerlo promoviendo mi programa y en fin y estoy ahí en YouTube comencé a hacer qué cosa fue lo que comencé a hacer como publicar libros cuesta tanto trabajo sobre todo libros de fotografía y yo lo que quería que por cierto tengo que acabar a hacerlo y soy un fotógrafo me di cuenta que una alternativa de publicar mis imágenes es en los videos que hago de slideshows de mis viajes por el mundo y automóviles y comencé a usar YouTube de esa manera pero no le prestaba mucha atención al punto que incluso la famosa monetización la tenía pagada estaba recibía buena compensación económica del sitio en el cual estaba y entonces estaba tenía mi cuenta de YouTube pero no me ocupaba de ella tenía un número muy bajo de muy bajo de seguidores tenía durante años solitos naturales sin trabajarla dos mil y tantos pero qué pasa el día 11 de enero como seguramente muchísimos de mis seguidores lo saben cuando vienen los cambios que vinieron en Univision que la compañía fue vendida esa es la razón fundamental yo sé que hay personas que piensan de otra manera pero la razón fundamental es esa hay un movimiento de reacomodación y bueno sí, ok si se quiere decir te echaron pero realmente yo no lo veo de esa manera porque para mí realmente cuando uno utiliza el término de trabajo profesional laboral que dice que te votan es porque tú trabajaste mal y si no fue el caso conmigo fueron muy corteses me dieron en este caso la compañía ha sido vendida las cosas que pasan en Corporate America que cuando cambia una compañía de dueños vienen nuevos dueños con nueva dimensión y traen nuevos directivos nuevos programas nuevas ideas con nuevas ideas y además sobre todo en este caso que lo que hacía era que respondía a las razones de corte económica y esa fue la razón por la cual ese día junto con mi persona ese día salimos de Univision 180 personas a nivel nacional y localmente en Miami colegas valiosísimos ese día como Alina Mayoase que era la ANCOR del noticiero del 23 mi amigo también Almora Humberto Cortina también quedó ese día también quedó fuera el padre Alberto y me quedé afuera y posteriormente ese año para mí ese año eso fue enero del 2021 ese año del 2021 fue un año relativamente difícil para mí en el sentido que mientras tanto en ese momento yo estaba todavía en Radio Martín a través de lo que te dije mucho trabajo una vida muy complicada cinco de la mañana en un lado seis de la tarde en el otro pero yo soy un workaholic me gusta trabajar eso me anima todavía vamos a ver en qué momento yo me voy a reparar por el tobogán de la raganería Pepe conoces la frase española cuando alguien se tiene que levantar temprano que los españoles dicen cinco de la mañana a esa hora están poniendo las calles a esa hora están poniendo las calles no han puesto las calles creo que es la frase a esa hora no han puesto las calles qué española estás me encanta eso bueno esa era la vida esa pero a pesar de eso que yo estaba feliz de esa manera pero qué ocurre ya pierdo la mitad de mi entrada de mi trabajo al ser a que me fuera Univision y me quedo entonces todavía en Radio Martí y qué pasó estoy hablando Univision el día 11 de enero y el día 28 de marzo fue Radio Martí también entonces de pronto me encuentro con un difícil afortunadamente tenía mi backup para poderme mantener y no empecé a corretear ni nada hice algunas gestiones pero sin mucho interés yo voy a tomarme esto ahora como una suerte de relax que me hace falta sabático pero no fue exactamente sabático pero iba más o menos por ahí pero entonces empezaron a decirme tú lo que tienes que hacer es acabar de probar suerte y fortuna en YouTube y ahí fue que comencé y afortunadamente por supuesto como todo el mundo un crecimiento relativamente lento al principio pero teniendo en cuenta que el programa lo que tiene ahora son dos años y tanto con una base mínima era dos mil dos mil seguidores subscribers es muy poco y en un año estoy casi en 40 mil dicen los conocedores de este medio que tú lo conoces muy bien que eres un crecimiento rápido un crecimiento gigante así que me ha ido muy bien y estoy feliz de estar aquí así que los que me están mirando en este momento aquí ahora especialmente que he regresado a la radio no, yo no pienso dejar esto me alegro me alegro me alegro muchísimo tenemos muchos puntos en coincidencia porque también mi padre es matancero ese lugar que tú decías en O también está muy cerca de donde terminé trabajando creé mi propia oficina en Cuba ahí en la esquina al lado del hotel San John creo que se llama sí, el San John el hotel San John mi oficina estaba entre el hotel San John y el ministerio de justicia en un edificio pequeñito que hay ahí encima de del creo que se llama Guacamba bueno, Guacamba la cafetería ese edificio que tú dices es el EDA ahí estaba la oficina de mi papá ahí bueno, en ese edificio EDA se llama EDA pero abajo hay una cafetería la cafetería es enfrente de Guacamba o sea, el EDA está enfrente de Guacamba yo estoy hablando en la misma en la misma acera del hotel San John en la que yo digo ahí es ahí está exactamente ese edificio es el EDA se llama así EDA lo que pasa es que no todo el mundo sabe son nombres del pasado pre-59 de una época que yo es un edificio pequeñito pequeño ese bueno, en ahí en el primer piso en el primer piso a la derecha ahí renté una vez y tuve mi oficina hasta que me fui a vivir fuera de Cuba en ese lugar tenemos muchos puntos de coincidencia ahí estuvo rebelde en una época y ahí en ese edificio ahí estaba en ese edificio para la gente viaja, viaja ahí estaban las oficinas de Unibus Menéndez ahí en ese edificio se los dije a mi a mi a las personas que siguen este espacio que cuando te oímos hablar parece que has vivido 100 años porque tienes mucha 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 información déjame leer por acá algunos comentarios dice Manuel miembro de nuestro espacio hola Jan por favor pídele a Pepe que te aclare sobre la cerveza polar porque hemos tenido un debate si la cerveza polar es cubana o es venezolana y y cree que que tú lo comentaste en su programa una vez el señor este usuario Jabaca Pirra dice el señor Pepe Forte en derecho a réplica eso no me lo pierdo por nada del mundo gracias Jan Jabaca Pirra también está un saludo para ella creo que se llama ella y Víctor también Víctor Álvarez saludos hermanos ya estoy por aquí esperando muchas gracias Víctor desde España por estar por acá Alida Paneque dice buenas tardes vine a la página pensando que era las 12 pero es a la 1 seguimos esperando vale el tiempo Cuban Blonde dice siempre un cordial salud y abrazos a todos los que se conectan desde Cuba hay muchas personas que nos están viendo desde Cuba que eso es muy curioso también como estos programas se ven en Cuba María del Carmen dice una vez más mi agradecimiento a nuestro espacio derecho a réplica y Pepe Forte es otro lujazo y bueno por acá muchas personas Gertrude y Gómez creo que es la misma creo que es la misma usuaria por el otro lado con el otro nombre agradezco mucho el canal de Pepe Forte porque ha aprendido mucho de la Cuba republicana Leonardo Suárez dice saludos a micoterráneo matancero Pepito dice Leonardo los matanceros creo que creo que no no debes hablar mucho de La Habana debes concentrarte en Matanza Pepe fuiste te graduaste en el año 78 de San Alejandro y me explicabas incluso acabo de descubrir que también fuiste a dibujos animados conociste a mi padre y a otras personas allí y y y a tu tío Jorge Jorge Pucho debe estar por acá por acá seguro me está escuchando Jorge Pucho que anda por México que lo quiero muchísimo un tremendo tipo mi tío Pucho mi tío Pucho 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 y y bueno quería que me hablara de esta época de estudiante cómo era La Habana de los años 70 cómo también se habla de que un poco antes y sobre esa época no sé si llegó hasta ahí todas las personas como quizás tú que tenían pelo laco que les gustaba el rock and roll que tenían ansiedad no es la palabra ansiedad tenían ansias de conocer y de explorar y de ver oír música americana etcétera había censura había problemas incomprensiones con esas personas cómo viviste esos años finales de los 60 los 70 y y esa Habana y esa escuela de San Alejandro en esa época mira de acuerdo con la edad que tengo yo sé que tú dices eso que parece que he vivido 200 años lo que pasa que siempre he sido una persona curiosa toda mi vida he leído mucho y tuve la fortuna que siempre lo digo en mis programas que le agradezco a mi familia mi mamá y mi papá que eran personas que sí puedo decir que eran personas cultas y que eran mis eran mis fuentes de información con los cuales yo me sentaba yo tenía una curiosidad a caso rara de niño y les preguntaba y claro me decían esto que te estamos contando que se queda aquí porque ya había realidades que no se podían estar diciendo por eso es que conozco toda una vida incluso que no conocí a lo cual no hace falta eso simplemente con que tú leas porque si no fuese de esa manera entonces a estas alturas no habría egiptólogos porque ninguna de la gente que estudió día egipto vivió en la época de las pirámides así es como es pero sí fue pasando eso pero ahora que ya si tú vienes exactamente a mi periodo existencial yo nací en el 57 por tanto yo fui un niño un niño en los 60 ya hay muchas estas cosas esto que tú me estás preguntando por ejemplo acerca de la censura que aquí entonces vienen los defensores de la dictadura no que si no hubiera censura que si no hubiera persecución porque claro si te dicen puntualmente que son las cosas que pasan en el mundo legal te dicen la radio cubana si puso a los virus bueno sí ok la radio cubana puso 3 o 4 canciones a los virus puso Hey Jude puso Oh Darling que la gente decía por cierto muy cómico Oh Guchani no sé si tú te acuerdas pero te lo habías nacido pero seguramente te acuerdas que la gente dice de esa manera entonces ya cuando tú dices que pusieron dos canciones ya el argumento de que no se puso se desarma pero eso cuando tú vas realmente como es el fenómeno en que lo que tiene que haber es como era el resto del planeta y como era Cuba antes de 59 que las discotecas las discotecas aquí es donde tú vas a bailar pero discotecas es el sitio donde se venden discos o se acumulan discos o sea si la disco tienda que es como decirse así aquí no te vende discos de los virus los virus como tal o lo que fuese Rolling Stone lo que fuese no forma parte del sistema normal de distribución de adquisición de compra de venta del disco y que además hay el esquema el mismo real con papel carbón como era Cuba antes del 59 que las canciones van directamente a la radio y si para colmo para eso porque una cosa es la censura directa puntual y la otra cosa es digamos la censura más suave que por ejemplo siempre he comentado uno de los modos de censura más amargos del mundo es la estigmatización o sea cuando quizás tú no prohibís puntualmente pero por ejemplo se lo hizo Hitler con los judíos antes de la segunda guerra mundial en Alemania y después claro los terminó no solamente prohibiendo sino que además los quería terminar pero antes de llegar ahí cuando tú estigmatizas cuando tú le pintas ante la sociedad que eso o esa conducta o ese consumo o esa etnia o lo que fuera es inferior y que no debe formar parte de la sociedad y es criticada y eso es un modo de censura y eso es lo que pasa en esta época que te cuento que en los 60 yo era un niño o sea yo no llego a ser una víctima directa en los 60 de que me haya detenido la policía con el pelo largo en la rampa en el año 64 o en el año 64 yo tengo 7 o 8 años pero yo sí recuerdo que en mi barriada algunas mamás de muchachos que eran incluso un poquito mayores que mi mamá pero llegaba a la casa comentando preocupada yo estaba llorando porque su hijo que tenía 17 años si había sido detenido en la rampa por Pedro Largo que la famosa recogida además aquella bruma entonces sí pasó para mi época como tal ya cae más en este plano del estigma mucho más que la persecución directa o sea en mi época ya no había el hecho este que dicen esto yo no lo vi que la policía en la rampa esos puntos de pepillería en La Habana te detenían y te hacían pasar comenzando por el fajín en esa época la ropa era ceñida eran pantalones estrechos que es lo que estaba de moda y te dejaban caer un limón por el fajín yo no sé si tú has escuchado hablar eso y que si el limón no corría a lo largo de la pata del pantalón y de hecho no podía correr porque se trataba de un pantalón bien apretado ahí mismo te humillaban y parte de la censura es la humillación y te cortaban el pantalón con una tijera y tú tenías que subir la ruta 22 agarrando el pantalón con la mano y si no francamente te llevaban preso en la época mía no está eso tal cual pero en la época mía el tener pelo largo por ejemplo estaba así estaba prohibido la única yo siempre fui una persona disciplinada aunque haya leyes y cosas que a mí no me gusta acatar porque no estoy de acuerdo con ellas pero usted tiene que acatarlas a mí la única indisciplina que yo cometía puntualmente en la secundaria estaba en San Alejandro y a San Alejandro distinto porque era una academia de arte y eran otros maestros otra cosa pero la única indisciplina que yo cometía era que a mí me tenían que echar de la escuela para que me fuera a pelar o sea arriba ese día todo el mundo había dos cosas las chiquitas que llevaban con la sallita cortita que la sallita cortita era dos dedos encima de la rodilla agarraba con una tijera eso se lo vi yo en la secundaria y le cortaban el dobladillo como ya era la chiquita y a nosotros los peludos no pueden venir más a la escuela hasta que se pelen entonces había quien de cabeza se llamaba a la barbería y había que pelarse y si tú comentabas de música americana para mí que ya yo hablaba inglés en esa época estaba al tanto de la American Top 40 y llegaba a la escuela el lunes con las canciones de la American Top 40 que estaba en primer lugar en segundo, tercero en cuarto y eso más una vez yo me enteré que vinieron a decir me está en San Alejandro fulano de tal que es compadero tuyo pasó muy poco pero en tu aula acaba de decir en el comité de base de los J.C. que tú eres un penetrado ideológico porque esa era la tijera entonces sí sí había ese es el panorama que yo viví pero a pesar de eso tú te vas colando por los intersticios y ¿qué empiezas a crear? se empieza a crear como una suerte de cofradía de renegados de peludos pepillos al cubanaleco que es una etiqueta como tú o sea me refiero en este caso como este servidor que íbamos con nuestro radio a la playa ahí al cubanaleco a escuchar la música americana escuchando la famosa Adolio que eran las emisiones americanas y ahí comenzó esto que es muy interesante se quedan entre con mi hija el trasigo de cassettes y porque los discos no había o sea salió el último disco de Billy Joe y alguien se lo conseguía y pasaba de cassette en cassette en cassette lo ibas grabando 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 y ese fue el panorama que tú me preguntas que yo viví ese es el panorama de los 60 y los 70 básicamente a nivel de cultura extemporal tengo entendido bueno que después viene también que lo he comentado déjame leer acá un super chat de una persona que tiene un nombre muy bueno dice que te impide unirte a mí es el nombre de esa persona en las redes excelente invitado dice gracias gracias a usted por este super chat y voy Martín uno de los miembros más antiguos de nuestro canal que trabajaba trabaja también en Univision ingeniero de sonido se ha recuperado su membresía en derecho a réplica porque a veces eso se desconecta y eso muchas gracias Bobby que eres un imprescindible un imprescindible por acá yo he visto que en uno de los programas que hiciste de todas maneras tengo aquí una foto no sé de qué época exactamente esa foto es de un día para mí tristísimo esa es la foto tomada en mi casa por mi cuenta que fue lo que se me ocurrió fue hacer eso yo en esa época estaba viviendo en Centro Habana en la calle Aramburo ese fue un 24 de diciembre del año 1983 y ese fue el primer claro en Cuba ya no habían hecho buena porque estaba prohibido se había desteñido lo que fuere pero ese fue el primer año que mis padres se habían ido en el mes de de abril de Cuba y mi hermano mayor también se ha vivido de Cuba y mi hermano menor ese día se fue con unos amigos y yo tenía un nivel de soledad tremenda yo me dije yo este día de tristeza para mí que estoy pasando acá yo voy a sacar y lo que hice fue saqué la cámara y lo inmortalicé eso fue lo que hice puse la cámara ahí fíjate ahí está incluso una cámara Zenith mi otra cámara Paintax creo que está ahí ahí estaba diseñando unas cosas ahí está la grabadora con unos casetes y yo en esa boca fumaba y nada ese día yo dije yo tengo que inmortalizar este día de tristeza para mí y ese día que bonito que lo guardaste para la posteridad alguien ahorita hace unos días creo que fue Mario García Monte no estoy seguro Mayito claro no sé si fue Mayito alguien hizo una anécdota de que le hablaron a alguien sobre un casete le dieron a un niño un casete y el niño agarró el casete y le dijeron no es que ahí esto se hace para reproducir música y el niño agarró el casete y yo así y dijo bueno a ver cómo se oye esto y hacerle así seguramente con el celular no claro no lo puede echar a andar seguro que no puede increíble poder decirle a otras generaciones cómo ha cambiado el mundo de los casetes los CDs son obsoletos los Blu-ray son obsoletos todo eso es obsoleto aquí tengo algunas fotos también de esa de tienen mi archivo yo soy mi esposa Mili que es la directora del programa chévere y aquí también una con tu hijo que hablaba mi mamá y mi hijo Fabio exacto he buscado todo lo posible sobre lo que podía encontrar aquí también esta foto familiar eso es ahora ahí se nota ahí las libras contemporáneas aquí es difícil aquí es difícil no subir de peso pero hay un evento pegado a los 78 79 realmente en el 80 que he visto que lo has tratado incluso publicaste esta foto es una foto de la red María sí yo sé pero es una foto muy conocida pero te quería preguntar cómo recuerdas ese momento qué significó para tu generación ver lo que estaba pasando el éxodo que creo que es como porque en 65 Camarioca quizás fue más más mucho más chiquito mucho más chiquito y quizás también menos menos promocionado pero el del 80 con las tecnologías del más en los 80 hubo más personas que se enteraron y se vio más el éxodo masivo de los 80 cómo recuerdas los años 80 qué significó María para ti para tu generación y la llegada de todas esas personas a los Estados Unidos el mariel para mí es una mezcla todavía de sentimientos por qué razón porque yo habría añorado irme por el mariel de hecho familia de aquí de Miami nos fue a buscar por el mariel y recuerdo que nos fueron a buscar un barco que se llamaba Shadow o sea Sombra y finalmente yo personalmente en mi casa yo fui quien impidió la salida porque mi hermano mayor ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos incluso fue que contribuyó a que nos fuesen a buscar en este bote pero mi hermano menor que tiene apenas unos nacimos casi juntos él es 10 meses más joven que yo estábamos grabados en Alejandro estábamos haciendo pleno servicio social y tú sabes cómo son perdón las maldades de este sistema terrible que ellos te dejan que tú avances en el procedimiento o sea me hubieran permitido me hubieran permitido en ese momento que hubiera pedido como tú lo sabes perfectamente bien y los que nos están siguiendo en Cuba que hubiera pedido la baja de la escuela en la cual yo en ese momento era maestro que hubiera pedido la baja de todos los sitios y de todas las cosas y cuando yo hubiese llegado te hubieran dejado llegar hasta el mosquito y en el mosquito cuando sal que yo lo que tengo son 22 23 años por ahí es la edad que yo tengo que estoy recién graduado que no he pasado servicio militar y que estoy bajo los efectos de la ley 1254 que es la ley de servicio social porque curiosamente la ley de servicio militar obligatorio era la ley 1253 y la ley de servicio social la ley 1254 que estoy bajo los efectos de todo eso ahí mismo ahí además yo no voy a mencionar su nombre pero conocí un matrimonio que eran actores o sea él era actor y era actriz y me tiraron esa pata iguales que yo contemporáneos conmigo recién grabados estábamos al servicio social y les pasó yo me enteré después les pasó exactamente esta partitura que te acabo de contar ellos la ejecutaron y finalmente en la partitura lo que no tuvo fue coda o tuvo una coda fatal al final lo que pasó fue que cuando llegaron allí los miraron para atrás y se convirtieron en no personas como en 1984 él tuvo que ir a parar terminar trabajando en la tiana a cero porque pierdes todo entonces la vida parte del éxito de la vida y eso son lecciones que uno aprende de los anglos es saber cuando tú tienes que colocar las cosas donde van y hay momentos en que hay que ser pragmático incluso que a mí a veces que como me pasa como buen cubano con la sangre española que tiene cualquiera que te invade la pasión tú tienes que ser hay que ejercitar ser pragmático como los anglos y decir a mí eso en este momento no me conviene porque si te metes ahí eso que le pasó a esos muchachos por ejemplo yo estoy aquí a consecuencia de que como yo no interrumpo esa línea yo sigo mi vida dentro de aquello en ese zig zag que uno va viviendo en Cuba y te sigues haciendo hacer fotógrafos y vas logrando cierto tipo de prominencia de no sé qué hasta el momento de que con esa onda que tú lo vas estructurando gracias a eso te puedes ir del país si tú cortas eso entonces ni te vas al país ni eres persona y pierdes tu carrera y cuando pierdes tu carrera esa trayectoria que es la que posiblemente que ulteriormente te permita que tú te vayas no la cortaste y entonces no vas a ningún lado entonces yo paré la salida por el Mariel pero por ejemplo yo recuerdo que el día yo estoy trabajando en esa época en Miami y me toca el pase y la semana o sea el día que el día que se está metiendo el autobús en la embajada de Perú ese día yo tengo una gran memoria de esa que ya la gente sabe que es cierto yo recuerdo un colmillo blanco matrícula 45 y se rompió recuerdo que entrando en La Habana venía yo de Bayamo y estaba yo de pase ese día ese día cuando estaba en ese momento ahí se estaba metiendo la guagua en la embajada de Perú se mete la guagua en la embajada de Perú la gente no sabe nada porque esto ahora como esto es noticia histórica pero eso no se dijo lo de la embajada de Perú se publica el viernes la guagua se mete en martes en la mañana la embajada de Perú se publica el viernes en el periódico ese día estoy mirando otra vez para Bayamo de vuelta mi padre trabajaba era un hombre ya que tenía cincuenta y tantos años pero trabajaba mi papá llegó con la edición expertina que era la tercera edición se llamaba la del Granma y entra yo estoy ya acabado de salir de la ducha tengo el pelo mojado ya casi ahorita me iba para la estación de ómnibus y mi papá saca y viene la nota aquella que decía que había muerto el soldado Pedro Ortiz el muchachito que estaba custodio de la embajada y diciendo que Cuba como la embajada peruana había como Perú el gobierno de Perú había decidido traer un nuevo embajador que le diera asilo a los que habían entrado en la embajada porque originalmente dijeron que no ahí es que le da la perreta y él castiga a la embajada peruana eso fue una pataleta a él que le salió mal después la resolvió pero le salió mal quita la custodia y ahí en ese momento mi padre me pone el periódico encima de la mesa mi madre y yo nos miramos y mi mamá quería mi mamá siempre fue una mujer que mi mamá era una locomotora y el freno era la locomotora era mi papá mi mamá quería que yo me metiera en la embajada de Perú porque fue una familia gusana que había estado tratando de huirse de una manera frustrada desde el año 62 ininterrumpidamente constante constantemente constantemente ahí pero yo me quedé así y dije bueno esto que cosa es esto puede ser que sea una trampa y entonces yo estuve batallando conmigo ahí hasta que me dije no 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 yo me voy para Bayamo entonces me salí de la casa agarré mi maletíncito me fui para la estación de ônibus y yo recuerdo todavía en la estación de ônibus sentado allí pensando cabo miro para la casa no miro para la casa miro para la casa no miro para la casa me fui a Bayamo pero no se sabía nada porque este es el momento que quitan la cerca pasa llego yo estoy en Bayamo 800 kilómetros de La Habana pasa el sábado yo llego yo llego a Bayamo a las 12 del día el sábado pasa el sábado pasa el domingo y el lunes un amigo mío que estaba trabajando conmigo ahí en la escuela de hacer plástica Bayamo que se veía que era gusanísimo se empieza a morir de risa porque publica el noticiero de la una con Ortega diciendo lo que había el lunes lo que había pasado en la embajada del Perú que ya estaba cerrada y él le da un ataque risa y entonces porque él me da un ataque risa cuando me ve mi cara que él se da cuenta que yo acabo de regresar de La Habana y él está asumiendo que en mí hay un desfase con la embajada del Perú que él sabe que cuando él lo está sacando la cuenta que cuando sale la embajada del Perú yo estoy en agua y no me vayamos y él está convencido que si hubiera estado en La Habana como yo estaba yo me hubiera metido en la embajada por eso era el ataque de risa porque él se vio que era gusanísimo pero no yo no entré en la embajada del Perú no entré posiblemente si hubiera estado en La Habana tampoco me habría metido porque yo sí sabía que a dónde porque la gente suele jugar los hechos históricos con el outcome ahora tú sabes que vino Mariel no en ese momento no se sabía en primera en ese momento si tú te metes en la embajada del Perú es la embajada de Perú si Perú te da chance vas para Perú no vas para Alemania como terminó pasando que Alemania agarró una cuota y Francia agarró otra pero es para Perú los Mariel viene después después viene el Mariel y parte del Mariel yo no paso en Oriente yo seguí viniendo de pase yo tenía 25 por 5 y yo vi todo aquello de cuando ahora en el Mariel la gente metiéndose o sea ya la embajada del Perú comienza a sacar a la gente pero yo vi todo aquello de sacándolo en las pequeñas huaguitas la gente va al mosquito y la gente yéndose 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 en masa y ahí es que nos vienen a buscar y otra vez ahí es que yo paro esto porque me hubiera pasado eso que te cuento también se vieron también se vieron en ese tiempo muchos hay imágenes de muchos saltos de repudio de las personas les tiraban huevos les gritaban horrores hay muchas afirmaciones y testimonios de muchas personas sobre eso y hay algo que me llamaba la atención cuando hablabas no me acuerdo cuál palabra utilizaste como el utilizaste como una palabra como el el bybane ajá hablabas como del del bybane de tu imagen cambió ahí un poquito sí porque parece que pasó algo que estaban llamando porque estoy transmitiendo con el celular ¿se oye todavía? sí, se oye perfecto ok, entonces al tocar aquí parece que es la imagen no, no pasa nada está perfecto ok, vamos a dejarlo así ok, me hizo un poco para atrás como 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 documentalista que soy me gusta me gusta hablar del ser humano en una circunstancia ¿no? por eso amo tanto una película que se llama Memoria y el Desarrollo que todos conocen claro basada en la novela del mundo de Snowys que está nuevecita de paquete usted la ve y está nueva de paquete te quería preguntar ¿cómo cómo es ese Pepe Forte desde los años 80 hasta los años 93 creo que fue el momento en que saliste de Cuba ¿cómo es ese cómo es ese vaivén creo que fue la palabra que utilizaste de una especie de simulación que tiene que tener una persona en Cuba que no está muy de acuerdo o que no se identifica con eso pero a la misma vez tiene que seguir viviendo ahí tiene que seguir el día a día allí ¿cómo recuerdas esos años hasta el momento del año 93 y por qué y cómo saliste de Cuba? qué buena pregunta y te agradezco esa pregunta porque esa pregunta nunca me la han hecho y curiosamente esa pregunta que yo me paso la vida preguntándome cosas a mí mismo esa pregunta yo no me la he hecho a mí mismo y es muy interesante la pregunta en el sentido de que mi familia se sabía que era una familia gusano ¿sabes lo que significa ser gusano? por ejemplo mi madre y mi padre para el orgullo de la familia mi madre y mi padre hasta el momento que se van de Cuba en el 83 era el único matrimonio que nunca perteneció al Comité de Defensa de la Revolución qué madre que pasó había que sembrado mi padre no era un incendiario mi padre si a veces llegaba ahí a la bodega a la hora de los mandados decía tres o cuatro cosas de no puedo más pero me este país mira la cola esto tú sabes ok pero fuera de ahí de ahí a gritar abajo Fidel no pero era una familia gusano como te estaba contando este amigo mío que estaba conmigo en Bayamo sabía que yo lo era mi familia se sabía pero lo que te digo que yo trato de ser pragmático porque es lo que realmente es la parte de los componentes del éxito en la vida en todo sentido tampoco yo me tiraba a la piscina vacía se sabía que yo era que yo era penetrado ideológico es la razón por la cual yo hice un programa aquí en mi cuenta de youtube de que a consecuencia esta suma de factores a mí me quisieron captar para el ministerio del interior estando en Bayamo en el año 81 porque yo era el candidato ideal gusano peludo pelo largo hablaba inglés se le gustaba la música americana se sabía que era gusano por tanto yo era el perfecto argentón para echar para adelante a un montón de gente lo que pasa es que yo por supuesto me negué pero lo que te cuento es esto que tú vas como la serpiente en esta tú dijiste va bien yo diría que zigzag se sabe que tú eres lo que tú en el caso mío que uno es lo que es pero tú tampoco como te digo te tiras a la piscina vacía tú no te pones yo por lo menos yo tengo amigos que sí que fueron más valientes que yo en el sentido que dijeron cosas pero claro terminas entonces parando yendo con tu hueso a la prisión y yo lo que estaba era evitando eso pero se sabía que sí que era o sea todo este periodo que tú me cuentas hasta el 93 es ese periodo en que pero por otro lado eres un buen ciudadano no te metes en otra cosa y por tanto tú mismo con tu conducta social te comienzas a crear de tu propia crisálida de protección a ti mismo te creas una suerte de blindaje en torno a ti en que todo mundo un blindaje transparente en que las autoridades la ciudadanía la gente sabe que tú eres lo que tú eres pero no eres tampoco un enemigo declarado y tú no estás tampoco siendo contra revolución entonces es como que hay un adorno que hay que dejarte y especialmente te vas cubriendo una suerte como de chaleco de corte moral de que como tú eres un buen ciudadano y como se sabe que tú eres un tipo recto también en ese sentido bueno el tipo que déjalo tranquilo pero con ese juego que es es un juego de zig zag es como es como venir por una calle y hay un momento en el cual tú vienes por el medio de la calle y tu propósito es mantenerte en medio de la calle pero de pronto si atarse es necesario o eres obligado o es conveniente que de pronto tú camines por una acera y en un punto más adelante tú regresas otra vez en medio de la calle y otra vez tú regresas quizás a ese lado de la acera y tres pasos más adelante entonces regresas al medio de la calle y un paso más adelante vas a la otra acera y así así te vas moviendo y así creo que es que yo puedo escribir este periodo que tú me cuentas que corre entre el 80 y el año 93 que es cuando entonces gracias a la invitación fuera para mi fotografía de un buen amigo y parte de la familia logro salir pero sí se sabía que yo era y justamente por eso de que se sabe que tú eres también tienes que pagar el precio de que por ejemplo es la razón por la cual entonces yo a través del ministerio de cultura yo no soy canalizado para que ellos pongan mis fotografías afuera o para que me inviten porque yo no soy el tipo confiable o si por ejemplo estás trabajando con un artista famoso o lo que sea que te tiene aprecio y tú se lo tienes a él y estás trabajando y sale de gira no te va a llevar y te lo dice en tu cara yo te quiero mucho pero desconfío que si te llevo a lo mejor te me quedas y me complicas te das cuenta todo el esquema es un esquema complicado pero todos esos elementos que estoy contando están ahí en esa narración de ese periodo histórico que en caso de mi vida que tú me preguntas que qué pasa cómo yo veo mi vida entre los años 80 y el año 93 y de hecho esa vida que estoy contando sirve para explicar cómo funcionaba el país y eso que me pasó a mí seguramente le pasó a otro montón de gente que fueron funcionando de esa manera Pepe este año de 93 al 23 se cumplen precisamente 30 años de esa salida de Cuba yo te quería preguntar si en algún momento has vuelto a visitar Cuba y si y si lo has hecho cómo has visto esa realidad no no y primero de querer visitar Cuba sí por qué no porque uno tiene nostalgias yo quise volver a ver las casas estas dos la casa de Matanza y la casa de La Habana tengo muchas más nostalgias incluso de Matanza que de La Habana porque tú ves me encantaría ver La Habana me encantaría ver Varadero yo fui feliz también en Bayamo el tiempo que estuve allí me encantaría ir a Bayamo un sueño que he tenido toda mi vida es ahora de esta manera es rentar un auto yo que he manejado ya en 25 países en el planeta algunos de los cuales son loquísimos para manejar pero me encantaría por ejemplo ir manejando por la Vía Blanca una carretera que me la sé de memoria porque era viernes para Matanza domingo para La Habana viernes para Matanza domingo para La Habana es un carro y entonces ver entrar lo imagino y casi me da gana llorar hay un punto en la Vía Blanca cuando ya tú estás entrando a Matanza en que la carretera dobla así entonces te queda frente a ti los que son matanceros saben de qué estoy hablando te queda frente a ti Matanza abajo que se queda la bahía que por ejemplo esa sensación la tuve manejando en Italia ahí en el área donde está San Remo al Viso a la Mare que es donde vivía y hay pueblitos chiquitos así salvando las distancias en que se vean abajo de la carretera y me recuerda a Matanza yo daría la vida por eso daría la vida por una cosa que ya no existe va a ser imposible que ya no existe que es el tren de Hershey que también forma parte de mi vida porque entonces era o la carretera o el tren de Hershey me encantaría pero primero no yo no quiero regresar a esta Cuba y segundo la otra cosa si yo pediera permiso para regresar a Cuba no me lo darían y la otra cosa si me lo darían no lo admitiría porque no confío porque el tipo que ha promovido a Fidel Castro porque a mí me quema el nombre yo le puse cuando salió el Papa Benedicto XVI yo le puse maledicto y a este pobre infeliz que tiene ahí que es un esperpento que le digo el esperpento y al otro que fue el hermanito que yo le digo el segundísimo no, no, no yo no puedo entrar en Cuba de ninguna manera yo le digo mira quien llegó aquí el calvo peludo que le dice maledicto al comandante jefe ven para acá entonces no yo no puedo ir a Cuba de ninguna manera ni quisiera ir amén de que de acuerdo con los informes que me llegan me dicen que si voy a Cuba ahora para mí sería no otro país sino que sería peor aún sería otro planeta sí posiblemente incluso yo la última vez que visité a Cuba fui a ver a mi familia a mi padre que estaba enfermo en ese momento murió un año después yo creo que para mí que no fui hace tanto porque cuatro años no es tanto para mucha gente como tú que lleva 30 años sin ir pero creo que para mí sería difícil entenderlo porque lo que lo que escucho de cómo es la vida ahora en Cuba es como lleva un manual un manual especial qué tiempo me dio porque además mi plan yo no quiero aquí desbordar la historia yo soy el entrevistado ahora no soy el entrevistador pero justamente para responder tú mismo que me preguntas cuando tú regresaste a Cuba qué tiempo hacía que tú hubieras estado fuera de Cuba yo he ido a Cuba en los últimos casi nueve años que he vivido aquí he ido dos o tres veces yo pero me pasé me pasé como dos o tres años sin ir y después en un periodo de tiempo corto fui dos o tres veces y hace cuatro años que no que no voy y era esto que estamos diciendo era otro planeta bueno uno siempre se queda en la que uno vivió pero tampoco está tan distante yo me fui salí de Cuba no me fui porque todavía tengo residencia en Cuba todavía tengo carnet de identidad porque esas son por suerte algunas leyes que me parece que han mejorado que es que las personas pueden mantener su estatua en Cuba no sé hasta qué hasta qué momento será porque también tengo las mismas dudas con respecto a qué pasaría si yo decido pisar territorio cubano pero en los últimos tres o cuatro años a partir de la pandemia a partir de todos los cambios que han habido yo tengo entendido por lo que me explican personas amigos familiares que viven en Cuba que ha cambiado muchísimo y que es dificilísimo entender cómo funciona por eso decía el chiste de que hace falta un manual para entender y además ha cambiado muchísimo también ha cambiado muchísimo también lo que es la ciudadanía las redes sociales la la el poder ayer lo veíamos en varias directas que hacíamos de dos personas que intentaron salir en solitario a manifestarse públicamente y a ambos en las esquinas de su casa los apresaron y se los llevaron presos los tuvieron todo el día en interrogatorio y los soltaron casi al unísono en la noche y hablaba yo de que uno no tenía esa percepción que hay ahora que crean las redes sociales la exposición que tienen las redes sociales de tantos casos esa exposición no existía hace cuatro o cinco años porque eso se abrió por las redes sociales dice Nico ok que buen que buen nombre también pero está difícil de mencionar eso en un espacio Nico Jones Nico Jones dice que dos de los buenos saludos Pepe gracias gracias por ese super chat él dice Jones solamente para que quede si lo dice en español quede completo Nico Jones dice Nico ya lo sabes Arturo sí era como la canción de la eran seis hermanos pero Keco se murió se habla mucho de también una colección que tienes de fotos de autos de tus viajes por el mundo hay muchas fotos tuyas en la internet en aviones eres una persona que ha viajado que conoces el conoces el mundo háblame de esta otra parte de tu pasión por los automóviles el programa que tenías o que creo no sé si todavía ha regresado otra vez que se llama Automanía Automanía por aquí lo revisé pero no entendí ahorita si era ese que había regresado Automanía en no ese no ha desaparecido el nombre es porque justamente funciona en inglés en español Automanía Automanía funciona de las dos maneras funciona de las dos maneras y háblame de esta pasión por los autos por los carros y de dónde viene desde dónde viene esa pasión cómo la has desarrollado en tanto tiempo y nada siempre me gustaron los vehículos porque también me encantan los aviones no tengo licencia de de volar pero como digo jangueo con muchos amigos que si vuelan y que tienen aviones entonces salgo a volar con uno con el otro esto no esto es como pasajero real pero mi esposa dice que mi esposa quedó atrapada y fascinada con ese libro documental que hacer ese poco que a mí que me enseñó eso fue mi abuela siendo niño que se llama The Power of Attraction o sea El Poder de la Atracción que dice que uno atrae las cosas y yo soy de eso que de niño yo tropezaba en la calle porque sentía ruido de un avión miraba entonces tropezaba atrás me caía los aviones los autos siempre me encantaron y parece que The Power of Attraction los atraje hacia mí y llegué aquí y como siempre yo digo que estuve viviendo en Cuba por control remoto o sea yo vivía en Cuba por control remoto de aquí yo estaba todo enterado con la música con todo lo que pensaba acá llegué acá y cuando comencé a trabajar en revistas que la primera cosa que hice fue en cuanto ya tuve mi primer salario lo que hice fue que me suscribí a Papel Fotógrafo que era mi sueño y me suscribí a todas las revistas automóviles que había y mi jefe que ya murió Willy Blanco querido que era el director de la revista me vio que siempre estaba hablando de automóviles y me dijo vamos a crear una página de automóviles porque existe esto yo sabía que eso pasaba con mecánica popular con cargantar en los 50 pero yo decía no, pero eso es para arriba para los americanos no para uno y entonces me contó que sí que era posible vamos a crear un par de páginas en la revista entera de la cual yo era jefe de reacción y vamos a crear un par de páginas y vas a recibir automóviles semanalmente y fue lo que pasó desde el año 96 hasta el día de hoy gracias a Dios manejo dos autos nuevos a la semana para probarlos y en consecuencia primero lo que hacer es que escribía de ellos pues escribo y después comencé a hacer radio programa Automanía y después en Televisión Martí tenía un programa de automóviles que tengo que agradecérselo a Tomás Regalado que fue el que abrió el programa que yo quiero que tengas un programa de automóviles en Televisión Martí y para que la gente en Cuba sepa qué está pasando con los carros y por esa razón es que viajo tanto porque los lanzamientos de autos que se van produciendo te invitan los fabricantes a que vayas al evento y por eso es que estuve durante 20 años que no viajaba más por el asunto de la radio pero llegué a viajar o sea promedio ponle tú dos viajes al mes o un viaje y medio al mes y sí los autos me encantan y desde que era niño me gustaban los autos por ejemplo de cosas que he perdido que no he recuperado el álbum que mi mamá me fue guardando de los dibujos que yo iba haciendo de niño y empecé a dibujar como con cuatro años por ahí y de esos dibujos todos que mi mamá colocó un álbum hasta que yo dejé de hacerlo como con 11 años por ahí 80% eran automóviles porque además yo quería ser diseñador de automóviles es lo que hubiera gustado mi vida o diseñador de aviones pero eso es lo que me condujo a que sea hoy día periodista de automovilismo pero la cosa es que no solamente hago crónicas de autos sino que estoy enterado de la industria entonces comento industria de automóvil y esa es la razón por la cual estoy metido en el motor de automóvil incluso veo que eres miembro de la asociación de periodistas automovilísticos que se llama Sama sí y eso es ya otro 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 estatus y por curiosidad ¿qué carro maneja José Pepe Forte? bueno se supone que no no tengo por qué tener autos porque si tienes dos autos frente a tu casa semanalmente para conducirlo pero como los autos me encantan si tuve por mi cuenta un Civic un Honda Civic nuevo me encantaba que crea en ese momento era el que a nivel de economía que podía tener después me entujé que no quiero hacer propaganda ninguna simplemente estoy hablando porque eso lo digo a mis oyentes mis seguidores que saben que digo que yo en mi programa yo ni recomiendo ni sugiero pero si junto con eso pongo por delante la advertencia de que soy un ser humano que tengo mis preferencias y que la preferencia no significa nada una marca que a mí me encanta es Subaru tuve un Outback que tuve un Outback que tuve el carro por veintipico años y hace poco se lo cedí a un familiar que tiene familia brasileños que llegaron y se lo cedí pero yo no quería yo quería que me come Outback y recientemente tuve un Challenger un Dodge Challenger y está lo que está el auto de mi esposa en la casa pero en este momento auto como tal no tengo pero eso sí eso que te cuento si fueron mis autos esos tres que tuve paralelos con este periodo de tener hubo un momento hubo días en que yo iba a tener tres autos de prueba frente a la casa con lo cual me pasó una cosa muy simpática si se puede escribir de esa manera que un vecino que tuve frente a la casa que vivió en poco tiempo te estoy hablando del año 97 hoy día se sabe más que esto existe pero en esa época no en Miami en esa época periodistas de automóviles en el sur de la Florida en el sur todos éramos 17 nada más ahora es más y este señor me ve a mí que yo tengo todos los días frente a mi casa dos carros nuevos claro y un día cuando yo vengo a la oficina que está atrás de la revista interés y me estaba esperando él no vive frente a mí sino frente a mí pero diagonal y me estaba esperando yo llego a la casa me bajo hablando me estaba esperando cruza la calle y la esposa está parada en la puerta cuando se fuese tipo que eso aquí no pasa parada en la puerta y viene y me dice con body language me dice Pepe y esto esto o sea que cosa es esto que tú tienes dos carros nuevos aquí parados frente a la puerta de la casa y le digo no es que yo soy un periodista de automovilismo y a mí me traen unas compañías me traen un auto dos autos nuevos a la semana para que los pruebe una semana y después yo escribo estos autos en esa época de lo que será que escribía los autos y ese hombre se ha vuelto para mujeres la gritado era puertorriqueño era bilingüe hablaba español también se ha vuelto para mujeres la gritado de hacer hacer la gritado le dijo fulana no me acuerdo el nombre ahora fulana no es lo que pensábamos o sea el tipo pensaba que era un narco ¿no? un narco porque dos carros además a veces puede ser desde un carrito chiquito es toda la marca hasta un Rolls este tipo tiene que ser un marimbero como se dice en Cuba dice persona que me imagino que sigue en tu canal esta persona se llama Riflero del Liceo dice por favor pregúntala Pepe ¿cuál es la capital de Cuba? la capital de Cuba es Miami hay otra persona dice que te pareces a Azúcaro eso me han dicho que Azúcaro no hubo una época que me decían que me parecía me han dicho cuando estuve más corto que ahora que me parecía a David Russo que me parecía a David Crosby el de David Crosby Nash & Young si si te das un aire a Crosby ok ok dice Pedro Beltrán que te pregunte de los hit parades de los W una pasión que compartimos claro ok los hit parades bueno la QAM tenía su hit parades semanal que era el de ella sola pero que va para mí el sueño mío era el American Don't Forrest Casey Cason que es mi ídolo que además es una de mis motivaciones para hacer radio yo grababa ese señor y yo no me perdía yo no me perdía el American Don't Forrest y los sábados a esa hora a mí no había quien me lo quitara yo estaba sentado frente al radio incluido el día supremo que era muchas veces coincidió no siempre el American Don't Forrest el conteo del año que había 100 lugares coincidía con el momento en que el programa salía al aire el 31 de diciembre y el número 1 lo ponía a las 12 de la noche y la gente ahí tú sabes tipo Cuba con curdeletes y bebiendo y no sé qué y yo al lado de la radio cállense cállense para notar cuál era haciendo mi lista que esa es la lista que llevaba todos los fines de semana a San Alejandro y yo hacía eso al punto que Casey Cason no le conocí nunca personalmente tengo un amigo mío camarógrafo querido americano freelancer que ha trabajado para el World Channel y que además hace cosas automóvil y cada vez coincidimos coincido con él tres o cuatro veces al año incluso manejamos juntos americano y él sí conocía a Casey Cason cuando Casey Cason ya estaba enfermito que empezó a padecer de Alzheimer fue y se lo dijo que dijo que había en Miami un loquito ahí que se pasara había hablando de él y si no hubiera sido porque Casey Cason ya estaba en ese momento ya con las cosas que produce Alzheimer yo habría tenido el placer de haberlo conocido pero la cosa que dice que es muy loca que tú la puedes ver en YouTube está en mi cuenta de YouTube yo me fui a la tumba de Casey Cason en Noruega cuando hace seis meses que lo habían enterrado ahí está el video ahí lo puedes ver en YouTube le puse flores y lloré emocionado de ver ir a la tumba de mi ídolo cuántas vivencias no has pensado nunca escribir unas memorias de todo lo que has vivido algo así no sé te digo en Bonche memoria de un rockero cubano de un peludo cubano de un todoterreno cubano eso está bueno memoria es un peludo cubano eso está bueno es un buen título buen título para que tú eres un tipo tremendo para que me escribas el prólogo está bien porque yo creo que tus memorias tus memorias reflejarían también a muchas a muchas a muchas personas que han podido vivir en Cuba que han podido tener su niñez por ejemplo al principio de los 60 y que ha podido también estar en los dos en los dos mundos ¿no? ha podido vivir vivir dos realidades totalmente distintas al final somos todos cubanos pero son vivencias muy muy distintas de hecho te quería preguntar a las personas que vienen en los años 90 que vinieron de Estados Unidos en los años 90 generalmente hayan venido por la vía que hayan venido se le llama balseros las personas de los 90 son balseros hice una entrevista hace poco a un pelotero y me dijo con orgullo yo me siento balsero siento un orgullo de ser un balsero y aceptarías que alguien te dijera tú eres un balsero si claro porque no todos somos balseros porque Cuba que cosa es Cuba no es otra cosa que un naufragio y cada uno de los ciudadanos cubanos que nos vamos de Cuba por la vía que sea somos náufragos por cuenta propia así que yo soy un balsero tratando de escapar de ahí cada quien le ha escapado como haya podido y por otro lado además a mí que me digan balsero que no lo soy físicamente no lo soy para mí es como decirme preso plantado esas cosas porque yo por lo menos tengo un tremendo respeto siento un gran respeto por aquellas cosas que yo no puedo hacer y por aquellas personas que protagonizan o ejecutan cosas que yo no puedo hacer o sea yo no me considero ni un tipo ni soy superman ni príncipe valiente pero tampoco una cucaracha pero yo estoy yo sí soy muy claro que yo sé qué cosas que puedo hacer las que no puedo hacer y mira que a mí me gusta volar e incluso cuando tengo un amigo que tiene un avión muy pequeñito incluso que se lo hizo en la casa que es tan pequeño como que tú y yo estamos aquí frente a las cámaras cuando me siento en el avión estamos sentados más cerca de lo que estamos tú y yo aquí chiquitito el avión así y esos amigos que los he llevado ahí mi esposo no hace aterroso tú vuelas ahí o si yo vuelo ahí pero por ejemplo eso a mí yo me siento super feliz con eso pero por ejemplo yo sé que yo incluso cuando salgo de un crucero y hubiese mar de noche lo que hace un balsero que es lanzarse a la mar así de noche ahí yo no puedo hacer eso hace poco conocí a un médico cubano que salió en una balsa de Cuba incluso salió por la costa sur y no porque me explicó en ese momento que la costa sur era menos custodiada que la norte si todavía es así hacia México y se rompió el motor y se quedaron en mar y la descripción la descripción de él yo le decía yo no no creo no tendría el valor yo para lanzarme al mar en una embarcación en una embarcación rústica porque el mar es una cosa gigantesca descomunal una tormenta en el mar que ellos pasaron también fue muy dura para ellos y la fauna te puede comer un tiburón ojalá fuera solamente los peligros de una piscina embravecida no es eso debajo de superficie ahí te cuesta la vida o sea no 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 es terrible que sirva también que sirva este momento de la entrevista para recordar y homenajear a todas las personas que tuvieron el valor y y la y la fuerza para lanzarse al mar y a los que llegaron pero a los muchos que no han llegado y que además posiblemente sea difícil documentar a a con exactitud toda esa tragedia de los de los cubanos en el mar porque es difícil me imagino con saber exactamente cifras saber exactamente nombres porque es algo que no que es difícil de registrar ese inventario posiblemente posiblemente nunca sepamos ese inventario sobre todo el inventario posiblemente es probable que sea posible ejecutable el inventario de los barceros que se llegaron acá pero de los que no ese posiblemente nunca lo sepamos exacto dice un usuario de nuestro espacio uno de los más fervientes seguidores de Derecho a Réplica dice que van blom Pepe ha dado más ruedas que todos los carros juntos que se han montado dice Bobby Bobby Martínez Vergara Bobby querido Bobby querido dice eso que escriba el libro o sea yo creo que mucha gente leería en tus memorias y quisieran saber porque eso eso cuando uno lee un libro en primera persona no un libro de historia no un análisis no un ensayo sino los pequeños detalles eso que contaste del limón y la y la y el y el pantalón o o esto que contaba de escuchar con una radio y la y ir a un lugar eso del cuanaleco y tratar de escuchar eso es muy cinematográfico y todo el mundo lo puede apreciar ¿no? esos pequeños detalles son los que hacen que uno entienda mejor una realidad que un ensayo o que otra otros temas dice mi amigo Mayito Víctores Mario Víctores miembro de nuestro canal dice que para mí Pepe es una gran enciclopedia un saludo para él y anteriormente decía que no se pierde un programa tuyo bueno me alegro que muchos de tus seguidores estén por acá y y dice que dice Bobby que le parece buena idea que yo escriba el polo nunca me han invitado a escribir un polo sería la primera vez pero yo sí creo que es muy bueno que lo hagas porque como documentalista que al final es lo que hago con Derecho a Réplica yo he encontrado acá la manera de darle espacio a muchas a muchas personas he encontrado la manera de darle espacio a muchas voces distintas de Cuba muchas maneras de pensar distintas pero también estoy guardando un registro lo mejor que puedo un registro de de esta época es un documental gigantesco que es Derecho a a Réplica dice Idelio Ojeda que a Pepe no se le puede prestar libros no me quedo no me quedo con ellos tienes razón la única cosa es eso dice Martí que robarse un libro no es robar eso eso dice no sé si era atribuido pero yo creo que es cierto a lo mejor es atribuido no creo que Martí haya dicho eso pero pero claro la gente la gente que tiene la costumbre de no devolver los libros me imagino que se escudó con Martí para poder justificar su dice Oleni Cuell amigo desde desde Tampa dice la sensación que describe Pepe del excitement al ver a Matanza era la misma que sentía yo cuando la 462 o la 405 salían a la vía blanca y se veía Santa María del mega Santa María el mega no sé que va por la carretera Guanabo claro claro Guanabo Bocasiega exacto Pepe dos últimas preguntas qué cambiarías uno dice que son las dos pero siempre son dos o tres pero bueno qué cambiarías de Cuba qué cambiarías de la realidad cubana y qué dejarías tal cual de la realidad cubana bueno de esta realidad cubana de esto de aquí yo no dejaría nada la primera cosa que hay que hacer es sacar esta tiranía que está ahí y que no quede nada que no quede nada tú te acuerdas yo no sé como que tú eres puede ser mío pero cuando yo era niño en Cuba cuando íbamos a la escuela del campo yo vi una cancioncita de esa que decía qué bonito el campamento visto es un aeroplano que le caiga una bomba y que todo quede plano claro no queremos que le caiga la bomba encima de la gente pues a Cuba porque están los seres humanos que están ahí eso es lo que no queremos pero físicamente de qué quiere decir que esta tiranía no quede nada no esta tiranía yo creo que no es no es salvable nada no debe caer nada porque además esto es otra Cuba que esto lo he dicho ya en otro en otro momento en otro programa que para mí era muy duro y muy triste el ver que a nivel de conteo matemático tú puedes decir que Cuba paró o bien en el año 48 que es la última elección que tiene Cuba que es con Carlos Prioso Carras o tú puedes decir si tú quieres que Cuba paró en el 52 porque vino el golpe de estado de Batista o si tú quieres que es cuando yo creo que realmente Cuba para, para, para es el día 1 de enero del año 59 ok hasta ahí bueno de ahí para cuando tú ves la fecha ya tú te das cuenta yo tenía terror a que llegase esa fecha en que tú dijeras bueno vamos a decir desde porque los que sí son bien matemáticos y que les gusta la historia como tal tienen razón que dicen que la República de Cuba para el día 10 de marzo del 52 que es cuando Batista del golpe de estado o sea la Cuba Republicana existe entonces desde el día son 50 años desde el día 20 de mayo del año 1902 hasta el día 10 de marzo del año 1952 bueno ya de tiranía tenemos 64 mientras no hubiéramos llegado ahí todavía uno decía bueno hay más años de Cuba Republicana con todo lo que quieran decir que es imperfecta con lo que fuera pero esa Cuba es mejor que la de ahora ya hay más años de esta tiranía y de esta dictadura que 52 años de República por tanto a veces uno amargamente tiene que terminar concluyendo que la Cuba Real es esta la verdadera a lo cual yo me niego pero por ejemplo si tú me preguntas realmente que tú quieres que yo quizás yo diría que de esta Cuba nada yo lo que quisiera es que se recuperaran los valores que tuvo Cuba toda la vida pero por ejemplo si dejar algo esta misma Cuba de ahora que no es exactamente de la Cuba como tal sino de la gente por ejemplo a mí por ejemplo a mí me gustaría que se quedara varios rasgos sociales del cubano actual primero uno se inventiva porque si alguna vez el inventivo el cubano llegó a niveles estratosféricos en el afán de sobrevivir no solamente físicamente socialmente moralmente sino nada más materialmente ha quedado mostrado en estos años que la gente se ha inventado desde no sé vivir con una mentira en la cara hasta hacer un calentador para calentar el agua con dos latas de conserva ya en desuso yo quisiera que se quedara eso quisiera que se quedara también de la mentalidad cubana hoy día esto mismo que bueno el choteo que decía Mañás que una de las herramientas que ha tenido el cubano para poder aguantar toda esta tragedia es burlarse de ella por eso es que tengo una frase que digo cuando hago traigo programas como bueno este es del Peter de Peter es el Peter de chocolate es Peter de chocolate es Peter este no otros programas como he hecho por ejemplo el programa dedicado a las colas por poner un ejemplo que yo suelo decir que que nos queda como consuelo sino reírnos de lo que nos hizo llorar esta onda del cubano que todo que además característica pero en estos últimos años ha exagerado más que tirarlo todo a relajo yo creo que eso es una característica que te ayuda es un rasgo típico del sobreviviente imagínate una defensa imagínate Robinson Crusoe en la isla desierta además que está ahí solo además de eso amargado si por lo menos el tipo se ríe de su propio estado y ahí por lo menos se puede sacar yo creo que eso es una cosa que me gustaría que se quedara el sentimiento ese de familia que tiene el cubano de solidaridad que es la razón por la cual a veces se critica que los cubanos aquí los que incluso no participan para nada de aquello y entonces se hipotecan las casas y están todo entonces se dice ah mira acaba de llegar y va para allá pero lo está haciendo por la familia yo creo que ese rasgo también yo quisiera que se quedara o sea hay muchas virtudes todavía aún dentro sin duda hay que reconocer resulta doloroso y tenemos que ser francos si se ha producido una desfiguración de el alma ciudadana al cubano el cubano de ahora hay que enderezarlo hay que ver cómo podemos hacer hay que tener mucha paciencia pero aún así dentro de esa onda que está retorcido a consecuencia de los embates tú sabes de los golpes de los golpes de los golpes de los golpes aún dentro de eso hay muchas cosas que yo creo que el cubano son salvables y que me gustaría que se quedaran con estas cosas que te acabo de mencionar muchas gracias a Javá Capirra de nuevo dice gracias Ian por el invitado y Pepe Forte por compartir su sabiduría dice Loki que es miembro de los dos canales y que te preguntara brevemente si en algún momento has sido mecánico no no pero si me gusta la mecánica y creo que tengo más talento para mecánica que para bañilería pero sobre todo mi momento máximo de mecánico y que seguramente circunstancialmente a nivel de tiempo de momento de espacio físico me refiero en Cuba fue el momento de la bicicleta china que se rompió como loco por ejemplo Flying Pigeon esa misma Flying Pigeon te acuerdas de la marca esa bicicleta yo era capaz de arreglar la bicicleta de punto de cabo y sobre todo quien se acuerda el trabajo que ponía poner la cámara que había que la goma el neumático o sea el caucho había que ponerlo como un cinturón aplastado no no bueno yo llegué a hacer eso sí ahí creo que tuve mi mejor momento tu top tu clima como mecánico mi top yo también te quería te quería preguntar si alguna vez como cubano viste algún dirigente cubano en persona hablaste con algún dirigente en persona porque la gente decía que de pronto te podías encontrar algún dirigente en la calle y hacían todos estos momentos de intercambio con la población y eso si te quería preguntar si alguna vez entre tantas cosas que has vivido viste de cerca algún dirigente cubano vi a maledicto como le digo yo un día que me pasó en la avenida 31 en su limusina yo sentado ahí una vez siendo niño que no lo pido estaba yendo por matanza con mi mamá fin de semana y el autobús Skoda se rompió en yo sumo anecdótico se rompió en San José de las Lajas y estando parado y cambiando de transbordo que es como se llama esa palabra él venía en su jeep el UAS de 69 el primero que tuvo y se bajó estaba la otra acera y mi mamá vio los custodios jugándose con las armas y no entendía primero que estaba pasando y lo que hizo fue que me protegió con hace toda madre pero no es que él estaba saludando Fidel otro día que lo vi en 31 y 60 mi mamá mi papá y mi hermano menor que él venía y en esa época él paraba en la luz roja y paró en la luz roja paró ahí y había unos muchachones que tendrían o sea yo tenía como 8 años 9 por ahí y este chiquito tenía 17 o acaso menos y él paró y empezaron ellos Fidel Fidel entonces él los miró y se sonrió y los chiquitos esos cosas del cubano el chiquito cuando lo vean dice uno aquí va a un sombrero le dijo Fidel mira yo mira yo tú sabes que este gesto de flexionar empujarse él dijo el índice significa ser gusano y le dijo yo soy gusano esto sí dice fulano es gusano esto es gusano me entero fidel 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 mira yo entonces mi mamá y mi papá lo queríamos reírnos pero tú no sabes y entonces él hizo como que se rió y se fue pero ese episodio para mí fue tremendo el chiquito es tremendo chivador los tres atrevido 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 entonces el único personaje yo no vi a nadie más ni yo tuve contacto con ninguno el otro que sí vi porque era mi jefe entre comillas era Armando Jarre que era también jefe de tu papá el ministro de cultura que nada más es un lugar como Cuba Armando Jarre puede ser ministro de cultura y por supuesto que yo los recuerdos que tengo a Armando Jarre son así pero terrible tengo que escribir eso yo no sé si tú sabes que Armando Jarre es el tipo de persona que habla con la Z y Armando Jarre yo le voy a decir por ejemplo esto que me parece una cosa que a mí me divierte pero esto es para matarlo decirlo una vez hay quien dice que yo lo imito yo no sé no creo que yo sea capaz de imitarlo yo no soy imitador para eso está nuestro querido Eddie Calderón que Dios no tenga la gloria pero ese día el tipo dijo dice la música la música culta la música culta esa es como el dulcefino la música culta y la música popular es como el dulcefino y el bonitillo que la música culta es el dulcefino y la música popular es el bonitillo y después que usted come usted prueba el dulcefino usted más nunca come el bonitillo y tú dices what what un ministro de cultura comparando la música culta con el dulcefino con la señorita en Montecristo no sé qué y la música popular con el bonitillo qué es eso pero aparte eso es lo que tenía que decirle ese fue tu esa es tu experiencia personal claro o sea tú sí tú sí cuando caíste en el dulcefino que te servían de decir vein de la dulcería que estaba ahí en el pedado tú nunca más comiste bonitillo es el único caso sí que he visto ese día por ciento curiosamente estaba sentado en un estrado y él también tenía la característica que ese tipo de persona cuando habla se le escapa saliva y había una muchacha que estaba sentada frente a él y yo estaba a punto de darle una sombrilla al chiquito para hacerse la mano así por el pelo porque aquello era saliva y saliva y saliva y él contando el dulcefino del bonitillo terrible experiencia Pepe sería imposible abarcar de todas maneras me has pedido que sobre las tres ya tienes que salir a tu próximo evento yo tengo un como lema de vida y como como eslogan de este espacio tratar de encontrar alguna vez y esto serían ensayos de esto que estamos haciendo el día de hoy tener una guba con todo y para el bien de todos como diría Martí y como dice tu frase de tu programa intentar intentar que todos entendamos que en la convivencia de todas nuestras diferencias es precisamente la única manera de tener un país viable tú crees que este lema de Martí de este esta frase de Martí que está en un discurso en Tampa del año 91 que es un 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 discurso conocido así con todos y para el bien de todos tú crees que es una utopía o tienes la esperanza de que lograremos como país los que vivimos fuera de Cuba y los que viven dentro de Cuba lograremos un país con todos y para el bien de todos probablemente sea una utopía por el modo poético porque Martí era un poeta sobre dos piernas incluso te lo tienes ahí el periodismo de Martí que yo lo adoro pero el periodismo de Martí yo jamás lo habría contratado si hubiera sido editor de un periódico como periodista porque Martí lo que escribía a mí me gusta más que la poesía de Martí me gusta más la prosa porque la prosa de Martí es poética yo soy de los que sigue llorando con Martí yo leo la edad de oro y yo lloro a estas alturas todavía y esto es una aproximación casi poética de la vida muy además muy americana muy lincolniana también yo creo que sí que por lo menos habríamos de tratar de que para el bien de todos pues por supuesto que sí y eso sí creo que puede ser viable ahora eso de con todos imagínate está que dicen que lo escribió Luis Aguilar León eso que dice que a los cubanos te acuerdas aquella crónica que escribió que decía que a los cubanos es fácil como es es fácil reunirlos pero imposible unirlos que lo cual yo creo que no solamente es típico el cubano creo que es de tantos pueblos ojalá pudiera ser yo mismo tengo que reconocer yo lo admito aquí porque además lo admito en mi programa lo admito en mi familia que aunque yo trato a mí a veces también a mí a veces me embarga la pasión también en la manera de expresarme y yo mismo a veces yo también a veces alimento estas fronteras de que de que las discrepancias de corte ideológico que tenemos son irreconciliables y a veces cuando realmente después dos minutos después cuando las aguas me bajan yo me digo que lo que hayas que hacer a tu pregunta que lo que hayas que hacer batallar para eso por ejemplo mira con tanta rabia acumulada tantos años y a cada rato seguramente como sé que tú me sigues yo quisiera y va a haber muchas ganas de eso pero yo quisiera por ejemplo que si mañana esta dictadura que es lo que yo creo que va a pasar se cae de cataplumo yo quisiera que en Cuba se eliminase la pena de muerte porque aquí va a haber mucha gente que va a querer y con toda razón llevar a la pena de muerte la que sea a paredones y eléctrica lo que sea a tanta gente que ha hecho tanto daño pero sería otra vez entonces el cuento de la buena pipa la cabalgata infinita el cuento de nunca acabar yo creo que esto tiene que parar en un punto va a ser difícil son muchos años de esta vía de tantas hostilidades que además también si uno se pone lo más ecuánime e imparcial que pueda uno terminaría admitiendo que también hay excesos también de nuestro lado por supuesto que ha habido más excesos más atropellos más cosas del otro lado más esos los que tienen el poder en la mano que nosotros que lo que estamos en el exilio yo quisiera que la frase Martí lo que tú dices si vale la pena que por lo menos nos afanemos en tratar de ejercerla de que lo que para el bien de todos y eso se da por descontado que eso es lo que se va a querer hacer ahora con todos es lo que creo que va a ser un poco difícil pero creo que valdría la pena que nos afanásemos pero a la vez cuando me preguntas eso entonces aquí ya es cuando a veces yo entro entonces quizás me ponga también un poco harsh o sea espinoso que es que yo estoy convencido que una próxima sociedad cubana yo creo que realmente el más mínimo vestigio de comunismo debe ser eliminado entonces ahí tú caes en este caso caes en prácticas antidemocráticas se supone que es lo que yo quiero mañana eso se cae y que en Cuba yo quiero que haya multiplicidad de partidos incluso que haya hasta partidos de izquierda o acaso partidos liberales pero partidos comunistas no pero a la vez viene el peligro de que si tú permites partidos de izquierda los comunistas que son tan habilidosos se mimetizan y se cuelan por ahí lo que han hecho yo creo que sí que realmente creo que partidos de izquierda y partidos comunistas en Cuba no porque del mismo modo que han ostentado el poder o la fuerza durante estos 64 años y eso es lo que está pasando esto que te voy a contar ahora en esa posible Cuba futura de esa manera perfilada así en lo que está pasando en el continente entonces se te cuelan y es lo que está pasando ahora se te cuelan a través de las urnas ya la guerrilla sudamericana es inviable la guerrilla hoy día está apostando a entrar por lo menos en estos países mínimo entrar en el parlamento a través de las elecciones entonces no y esto esto es un germen esto es exactamente yo creo que el comunismo se acaba de visualizar exactamente como el cáncer a ti tú vas ahora que le toque lamentablemente que el médico te dice tienes cáncer en mayor o menor cuantía y la solución para esto primero cuál es la radiación la radiación es que le cae arriba y la célula cancerosa la chicharra o si llegan más allá a operación y el tejido no está ahí lo cortan aquí si te dejan es porque hubo como pasa en las operaciones que te dicen hubo una parte del tejido ahí que no pude quitarla porque si no el órgano se va por la ventana y vamos a ver qué pasa la parte del tejido que quedó qué es lo que hay que hacer meterle radiación qué quiere decir que si tú dejas nada más una célula cancerosa tres minutos después está otra vez inundado de cáncer el comunismo es exactamente igual entonces yo si lo he dicho más una vez mañana esto se cae yo quiero que la familia Castro esa sea execrada que se vaya de Cuba entonces eso contradice la frase de Martí de con todos y para el bien de todos pero es que qué alternativa me deja cuando tú sabes por conciencia que si le dejas el más mínimo chance otra vez van a tratar de revivir van a tratar de revivir esa matica y otra vez Cuba va a cargar igual yo quisiera que vamos a quebrar normas de corte democrático ahí por supuesto pero no yo quisiera que no francamente que no yo yo tengo una percepción una percepción de que precisamente precisamente en aras de en aras el poder cubano en aras de prohibir y de ponerle como cuento de ahí viene el coco no de 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 lo que ellos llaman negativo para un país en aras de eso en nombre de eso ellos han hecho precisamente la exclusión total de otras personas la no oportunidad para que uno haga igual yo sé y entonces a mí me parece a mí me parece que precisamente lo más bello que tendría una democracia en Cuba sería hacerlo y que la población tenga la oportunidad de elegir y la población tenga la oportunidad de demostrarle a aquellas personas que durante tanto tiempo le han negado la posibilidad democrática al resto de los cubanos que ellos no van a llegar al poder por la democracia porque las personas no creo que por su justa voluntad en la Cuba por lo menos futura van a elegir lo mismo que han vivido y que han padecido durante tantos años yo creo que tiene un riesgo la democracia pero creo que es más importante mucho más importante sostener la democracia y no parecerse a esas mismas personas que se han montado por encima de una decisión postergada popular desde el 52 hasta la actualidad y yo creo que eso al que no le gusta esa ideología es un riesgo pero tampoco me parece que negarle la posibilidad a cualquier persona de creer y militar en el partido que quiera me parece que tampoco es la solución de todas maneras ese es un tema un tema difícil a debatir sería debatir alguien decía un miembro de nuestro canal decía algo que me parece muy interesante decía con todo y para el bien de todos los hombres de bien y eso me parece me parece pero ya ya hay comisas excluir porque tienes que meter la etiqueta y analizar y tienes que todo estratificar y además tienes que decantar como se pasa en química de que quien es el bien y quien es el mal yo creo que realmente a pesar de que tu idea tiene belleza y es la idea la que habría de ser tampoco olvides que históricamente yo me paso la vida recomendando a todo el mundo que lean historia la historia en la historia está todo están todas las elecciones tú tienes el caso Alemania el caso alemán de Nazi el partido de Nazi está proscripto en Alemania y además que vamos a negar aquí la inmensa mayoría de ese pueblo ahora dirán lo que querrán decir lo que sea apoyaba a Hitler entonces que pasó no ese partido proscripto y ahí no puede levantar la cabeza y en ningún sitio casi en ningún sitio tú puedes decir que tú milita el partido de Nazi o sea llega el momento en que en pro y en aras como tú decías de sostener la tranquilidad de la nación lamentablemente se cometan prácticas que no son exactamente de corte democrático como esto que te estaba contando el cáncer o sea al cáncer tú no le das libertad de expresión tú eres tú eres democrático tú puedes no sé convivir con no sé con diabetes o con presión alta con lo que sea y le das un chance ahí pastilla aquí pastilla allá pero hay cosas esas que no que tú le caes encima sería debatible ver hay otras personas que explican que lo más importante también en un país es una democracia basada en instituciones y separación de poder que no le permita a nadie montarse en el poder por más de una cantidad de tiempo o sea un periodo de tiempo cuatro años X años y que eso funcione lo suficientemente con una solidez que pueda haber alternancia política pero solo por una cantidad de tiempo que me parece que es una de las fortalezas más grandes que tiene que tiene por ejemplo Estados Unidos que nunca nunca que yo conozca no conozco a profundidad la historia pero nunca en Estados Unidos nadie se ha podido montar en el poder más de ocho años creo que la única excepción es Roosevelt durante la guerra que le dieron un permiso especial por unos años más pero en sentido general casi todas las personas que han dirigido en los Estados Unidos los presidentes americanos han sido por cuatro u ocho años máximo y eso me parece que habla de que cada cual me imagino que ahora con la vista del tiempo es muy muy difícil pero a mí me parece que con luces y sombras me parece que la única solución es una verdadera democracia de donde puedan estar todas las maneras políticas porque si no creo que sería repetir el mismo esquema porque surgiría algo que a lo mejor puede ser bellísimo pero surgiría algo también coartando las libertades de personas que creen en esa ideología que defienden esa ideología que no necesariamente están en el poder en Cuba sino que creen en eso y eso me parece que también es un debate infinito le agradezco te agradezco Pepe creo que podríamos hacer varios programas y y no y no 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 terminemos solo ok ok tienes que venirte ahora aquí te comprometo a que tú tienes derecho a réplica ok al mío o sea te invito a mi programa después internamente conversaremos para ver en tu agenda cuando pronto vienes a mi programa ok me gustaría me gustaría mucho y será un gusto estar por allí hablando hablando contigo te agradezco mucho esta entrevista sabía que iba a ser algo como lo que hemos vivido hoy de de hablar de corazón de hablar de Cuba de hablar de nuestras nostalgias de nuestra de nuestras realidades y también uno siente eso no que ir a tu espacio conocerte en persona es como ir a un oasis de datos y de criterios y anécdotas y eres tremendo también narrador de historia por favor no dejes de hacer tus memorias de contar tus memorias porque creo mucho creo mucho decías algo de que tu ídolo cuando estuviste a punto de conocerlo ya no tenía el momento físico y a cualquiera le pasa eso que a cualquiera le puede pasar incluso a gente que le pasa muy jovencito y mientras más edad tienes más proclive a que te ocurra eso también a cualquier de esos tipos de cosas pero cuando lo haces en plena capacidad como ahora y que puedes contarlo todo y lo puedes recordar todo y puedes llamar amigos y preguntarle oye cómo era esto y buscar creo que sería una biografía que leería muchas personas y además que ahora se puede autopublicar uno mismo no necesitas ni editoriales ni nada de eso te sugiero eso modestamente y creo que yo sería uno de los primeros que leería tus historias de vida porque tu programa es muy bueno repito de lunes a jueves a las 8 pm el ático de Pepe ahí lo pueden ver estoy seguro que muchas personas que están viendo esta directa van a ir allí a a ver tu programa te agradezco mucho gracias a ti y acepto públicamente también la invitación por supuesto de ir a tu programa claro y conversar allí claro gracias Jan gracias un abrazo muchas gracias y suerte hoy con todo lo que tienes que hacer gracias gracias muchas gracias gracias yo yo me alegro muchísimo de haber hecho esta entrevista uno uno en mi caso cada día uno hace las cosas como decía Pepe por por la pasión de hacerla pero también creo que registrar estas vivencias esta esta Cuba que que de alguna manera perdemos y también ganamos cuando salimos de Cuba todo esto que ha contado Pepe Fuerte todo lo que cuenta en su programa recuerdo un programa donde él hablaba donde está hoy la llamada creo que se llama Fuente Luminosa que es la plaza esa que está frente al Riviera ahí estaba el Palacio de los Deportes y y ver su programa y saber que allí donde todos los cubanos más jóvenes pensamos que era una plaza para caminar ahí había un edificio gigantesco que era lo que después fue la ciudad deportiva la mudaron creo que en el 52 creo 51 para lo que es la ciudad deportiva esos pequeños detalles que nos hace como nación nos hace como nos hace ser parte de una nación el pasado y el presente y el futuro de una nación lo hacen estos pequeños detalles vayan al programa de 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 Pepe el ático de Pepe porque realmente no podemos perder no podemos perder lo que somos no la 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 raíces de lo que somos la cultura esa parte que creo que no nos debemos dejar quitar no que es la historia de nuestros padres la historia de nuestros abuelos la historia de 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 las calles cubanas de las personas que en Cuba hicieron ese país con luces y sombras que hoy tenemos y y que algún momento esperamos eh regresar déjenme por acá we we muchísimos comentarios por acá quiero quiero este nombre me parece buenísimo dice que te impide unirte a mí es el nombre de de la persona en YouTube de este canal de YouTube eh gracias por el super chat dice la paradoja de Popper debemos tolerar a los intolerantes como paradoja no tiene solución hay que ser pragmáticos y medidos muy interesante yo creo que esto es un algo muy interesante y muy debatible muy debatible porque hay muchos sentimientos encontrados y y bueno siempre que pueda hablaré de ese tema pero creo que hoy ya hemos hemos tocado creo que creo que se llama así la fuente la fuente de la juventud tiene razón la fuente luminosa es la de la ciudad deportiva la llamado Videl de Paulina que le llamaban también la fuente de la juventud es real yo no sé si a ustedes le pasa pero a uno se le va olvidando algunos algunos detalles dice Sirmanta Kuban Blond se saludan ustedes entre ustedes mismos en el chat esto ya esto ya es una familia que lo que es derecho a réplica yo me voy con esta idea Pepe es un cubano valioso por la cantidad de información que comparte dice Alexis Otero exacto yo creo que decía que programas así también me alegran mucho hacerlo porque estamos registrando ustedes viviéndolo cuando lo ven y yo aquí en este pequeño espacio este gran equipo de trabajo que somos ustedes y yo yo me alegro mucho de hacer estos programas porque uno aprende y conoce de la realidad cubana les decía antes de finalizar que vamos quiero hablar antes de irme ayer estuvo no se vayan esto es un momento que yo creo que también resume un poco lo que fue el día de ayer en el día de ayer como ustedes saben el doctor Fernando Vázquez intentó salir a la calle hacer su marcha pacífica su caminata pacífica a favor de los presos políticos la liberación de los presos políticos fue interceptado a una cuadra de su casa fue llevado arrestado fue interrogado durante todo el día y hoy por la mañana hizo esta directa de la cual les pongo un fragmento que creo que vale la pena porque es un un reflejo lo decía ayer en las directas que hice es un ah bueno por acá Pepe nos agradece Pepe Fuerte gracias por la invitación agradecido yo ahora me voy para la radio gracias Pepe por estar acá y por venir a Derecho a Réplica nos vemos pronto en el ático de Pepe yo quiero poner esta directa porque decía que es también para mí el reflejo de la Cuba de hoy donde hay un aparato estatal que va en contra que va a parar en seco a todos y cada uno de los individuos sea mínima la más mínima manifestación pública de un criterio divergente con lo que el poder quiere que se escuche pueden haber manifestaciones gigantescas a favor del poder a favor de X pero una personita si usted va a lo simple de la vida a un análisis básico de la vida no es sostenible que usted me diga que usted está teniendo un país democrático soberano abierto todo ese discurso que hemos oído durante 60 años sólido toda esa aumentando intentando la prosperidad y la inclusión y la soberanía todas esas palabrotas huecas ya en el tiempo no es sostenible que usted diga eso desde el poder y no sea capaz de admitir que hay oposición no es creíble que usted no permita ni un ápice de opinión no lo quería contar pero lo voy a contar no se vayan que lo que voy a contar antes de poner al profesor Fernando al doctor Fernando lo tengo en el pecho y lo quiero decir hoy por la mañana a la una de la tarde se reunieron varios cineastas en Cuba varios cineastas en Cuba para hacer una carta en solidaridad una declaración pública en solidaridad con Juan Pín Vilar realizador cubano que como ustedes saben pusieron su documental sin su permiso él se negó etcétera todo lo que ha pasado con el documental de Fito Páez eso fue una transmisión una transmisión un amigo que estaba en la transmisión me pasó el link cuando entré a esa transmisión escuché en vivo a la persona que me agredió en el ICAI a la persona que en ese momento era presidente de la muestra de cine joven el realizador José Luis Sánchez lo vi que es el el director de cine de Benny Morey y de otras películas entré y por casualidad lo escuché hablando de inclusión de respeto lo cual me parece muy loable pero no me pude no me pude no me pude aguantar la ofensa que para mí significaba 20 años después ver a mi agresor diciendo eso en público y los demás escuchando como si tuviese esa persona ganada la ética para poder decir algo así e intenté pedir la palabra e intenté explicar primero respetar y públicamente de nuevo agradecerle a todos los cineastas que se están solidarizando con otros cineastas que está siendo censurado que está siendo agredido de alguna manera vilipendiado de parte de las instituciones del poder en Cuba pero cuando intenté cuando intenté explicar cuán doloroso para mí era eso y lo ponía como un ejemplo de cómo nosotros en Cuba como población como gremios culturales de todo tipo vemos la censura delante de nosotros y miramos hacia el lado y este es el caso de mi agresor 20 años después teniendo un micrófono y hablándole a ese tema si esa persona José Luis Sánchez realizador cubano ve esta directa ojalá la vea quiero decir dos cosas la primera es que cuando intenté hablar de ese tema personas que admiro muchísimo personas que tengo en un pedestal personas que respeto muchísimo me censuraron y no me dejaron decir lo que yo pensaba argumentando que era algo muy personal como también podría ser considerado personal que a Juan Pín Vilar le pase esto yo lo ponía como un ejemplo de cómo durante 20 años o muchos más años se ha censurado se ha agredido a las personas y como gremio alrededor de nosotros muchas personas se han callado muchas personas lo han permitido muchas personas permiten que esas mismas personas hoy sigan ejerciendo y aparentando que no hicieron lo que hicieron y por primera vez públicamente le voy a dedicar unas palabras al realizador José Luis Sánchez que fue mi agresor como presidente de la muestra de cine joven cubano a José Luis Sánchez le quiero decir algo ya yo te perdoné pero no se me olvidó me parece me parece que es lo mejor que te puedo decir como persona ya yo te perdoné pero no se me olvida y no se me olvida porque tengo también tengo también conozco también la importancia de no pensar en uno mismo de pensar en los demás y hoy dije lo que dije aunque me censuraron pero al final me dejaron brevemente terminar lo que quería decir lo dije porque me parecía importante que tú entiendas que eso fue totalmente abusivo incorrecto nada ético y que todavía ese dolor lo tengo en el corazón porque precisamente yo creí en mi país creí en la cultura cubana creí en el cine cubano creí en el ICAI donde me crié y donde hice mis mis películas también y ese día ese día con esa agresión permitida arropada por la dirección del ICAI por la cultura cubana por los demás realizadores que callaron otros no pero la mayoría de los realizadores callaron ante esa agresión física es lo mejor que puedo decir porque creo que es muy importante que todos entendamos que acciones así tienen consecuencias en los seres humanos y que no pueden pasar 20 años que no pueden pasar 20 años y usted tan campante sin haber pedido jamás disculpas por eso sin haber pedido ni mostrar ningún arrepentimiento de haberme agredido en frente de todos mis colegas de todas las personas que me vieron crecer en el lobby del ICAI usted algo que no ha hecho nunca yo no pudiera ni mínimamente hablar de eso frente a todos los cineastas cubanos que estaban allí que me censuraron y repito personas que admiro y que tengo en un pedestal me pasó unos minutos antes de entrar a esta directa he tenido esta conversación con Pepe Forte pero también por dentro todo el tiempo también estaba pensando en lo que me pasó justo antes y me parece que si están reuniéndose los cineastas cubanos para hablar de la nueva censura del nuevo caso el caso yo le puse el caso Juan Pín hay un caso Jan Padrón hay un caso Terence Piar hay un caso PM hay un caso y hay otros casos y otros casos y otros casos y otros casos y seguirán los casos porque el poder no entiende de criterios diferentes pero también creo que deben pensar mucho en esa censura automática que hubo sobre mí hoy instantánea porque no queremos escuchar no queremos escuchar esa otra parte no queremos ser éticos y valientes pero también hay muchas personas que hemos pasado por eso que creo que nos merecemos el mínimo el mínimo respeto básico de por lo menos escucharnos compartas o no compartas o no quieras escuchar lo que yo digo quisiera ver quisiera ver si algunos de ustedes le censuran una película que le dedicó tantos años de su vida si la humillación que conlleva para uno ser agredido físicamente en pleno lobby del ICAI yo creería que ustedes si hubieran vivido algo así y tuvieran delante después de 20 años callados si ustedes estuvieran delante a su agresor diciendo y hablando en aras de la de la de la ética y del respeto lo cual repito me parece muy loable la idea dudo que ustedes se quedaran callados y dejarían delante de ustedes que eso pasara y le repito a José Luis Sánchez director de cine cubano yo ya te perdoné el que te tienes que perdonar si te interesa quizás eres tú si estás o no de acuerdo con ese José Luis Sánchez presidente de la muestra de cine joven agrediendo al realizador Jan Padrón con 20 y pico de años en pleno lobby del ICAI no hay ningún rencor no hay ningún odio en mi corazón hacia ninguna otra persona simplemente hay también un sentido de la ética y todos tenemos un corazoncito y eso me parece que debía decirlo y aquí queda esta directa para todos los que me han preguntado durante tantos años sobre este tema aquí la dejo porque hoy hoy sentí que me aliviaba el peso de poder ver a mi agresor delante de mí y poder decirle en persona lo que siento la censura ese momento que muchos otros cineastas estuvieron ahí de testigo me dolió más me dolió más que la agresión de José Luis me volví a sentir agredido 20 años después por no poder simplemente decir lo que tenía en mi corazón recordar simplemente ese momento tan marcado de mi vida que viví y que todos ustedes saben que viví por eso hoy me siento como si me hubieran vuelto a agredir pero igual los perdono igual los comprendo igual intentaré no bajarlos del pedestal donde los tengo a muchos de ustedes porque yo si creo en que Cuba algún día será una Cuba con todos y para el bien de todos aún con personas con las cuales yo no me tomaría ni un vaso de agua como es o como pienso que es esta persona que acabo de escribir dicho esto les pongo lo que dijo el doctor Fernando Vásquez hoy por la mañana después de haber salido en prisión en la noche buenos días buenos días ante todo quería agradecer de fondo de mi corazón a todos los amigos a todos los amigos que que se han preocupado por mí que han estado todo el tiempo al tanto de 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 mi persona y de lo que de lo que defiendo de lo que hago ha sido para mí muy lindo la experiencia de estos días y la experiencia de ayer sentirme que amigos hermanos en otros lugares del mundo estaban caminando conmigo que estaban que estaban apoyando la causa de los de los presos del 11 de julio es muy ha sido para mí muy muy hermoso saber que que no había personas en otros lugares del mundo y aquí que han llevado una flora martí una flora febril varela que han estado en otras provincias en otros lugares en que se apoyamos sentimos por lo que estás haciendo esto y creo que un granito de arena un pequeño sacrificio individual de cada persona en el océano de la verdad y en el océano de la justicia que vale que no vale en el día de ayer yo yo salí a caminar salí a hacer mi match individual para entregar la carta en la dirección de los centros penitenciarios a una cuadra de mi casa fui detenido soy conducido a la policía y tengo que reconocer que se me trató en todo momento con respeto fueron muchas horas de interrogatorio pero se me trató con respeto y ese es el país que yo sueño todo lo que hago para eso para que un día tengamos un país donde no todo se resuelva con la casa donde no haya miedo a las personas podamos vivir felices y que se trate con respeto al que piensa diferente al opositor al que no está de acuerdo con el gobierno está de acuerdo con su dirigente pero que haya respeto que cada persona se trate como persona sagrada la persona de cada cubano se trate como persona sagrada como persona sagrada ese es mi sueño y que se me haya tratado con respeto que no se me haya encerrado en un calabozo pero que es la muestra de que que hay formas que hay formas de de tratar la diferencia de que hay formas con respeto de tratar el que piensa diferente y ese es mi sueño y por eso hago las cosas que hago con el corazón con mi fe y con mi conciencia y quería decir que soy un buscador de la verdad soy un buscador de la verdad oigo escucho a todo el mundo pero yo tengo mi fe tengo mi conciencia tengo mi pensamiento de que de que en muchos casos muchos hay cientos de personas en la casa hay muchos casos que en mi opinión personal han sido castigos ejemplarizados no ha sido justicia y hay que hay que hay que analizar todos los casos y tiene que haber una toma de conciencia a todo nivel de analizar todos los casos ¿por qué? porque no en mi opinión personal como ser toda conmigo como he vivido como he visto las cosas como he visto las imágenes del 11 de julio y considero que que en muchos casos ha sido castigo ejemplarizando no justicia lo escucha todo el mundo si especifico siempre yo no estoy yo toda cada célula de mi cuerpo de mi ser de mi conciencia aboa por la no violencia y la verdad yo no estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo yo no no me quieran decir que yo apoyo es violento al que no jamás yo estoy enteramente mi organismo mi conciencia mi ser mi alma con la no violencia y la verdad yo tengo dentro de mi corazón a Jesús a Dios y a Martí no puedo comulgar con la violencia yo comulgo con la verdad con la justicia y con la no violencia quería decir que porque siempre digo ante todo sugiero a mis compatriotas a esas personas leer el poema de Martí Alastos Ponce de León y de la película alemana La vida de los otros que es una vida es una película que muestra aunque es hecha en Alemania muestra una realidad similar a la nuestra escuchábamos a doctor Fernando Vásquez cuando hoy en la mañana hizo esta directa y a mí me parece muy importante esta directa que él hace hoy porque es parte del proceso que él ha vivido como ciudadano de intentar decir lo que piensa públicamente como lo hace un cineasta con sus películas o como lo hace un escritor con sus libros o como lo hace cualquier persona que decida públicamente manifestar lo que piensa yo yo respeto mucho ya lo he demostrado aquí respeto mucho creo mucho en la sinceridad de este médico cubano me parece también importante que veamos el detalle donde el doctor este médico cubano habla de que siente que lo trataron con respeto porque me imagino que él se refiere a que no hubo violencia hacia él pero así debajo está el renglón para nosotros en la sociedad cubana para todos los cubanos que hemos vivido en Cuba que podemos llegar a considerar respeto que primero te detengan y te llevan a una unidad de policía y te interroben durante todo el día pero el hecho de que no se hayan por lo que entiendo que no haya habido violencia física ya se puede considerar en Cuba como algo respetuoso que te hablen correctamente se puede considerar como algo respetuoso yo entiendo y respeto muchísimo y creo en la honestidad del doctor Fernando Vázquez pero me parece también muy esclarecedor de la Cuba que vivimos hoy donde un individuo si ustedes ven la fuerza la alegría y la esperanza que tenía Fernando Vázquez hace unos días porque sentía que estaba haciendo algo importante para él importante para los presos políticos y lo puede ver hoy en esta directa te das cuenta de la presión gigantesca que ejerce un poder sobre un individuo y a mí me parece que eso es lapidario más allá que usted comparta crea o no en el doctor Fernando Vázquez yo sí le creo y y ahí está su directa en su en su canal si la quieren ver completa yo si fuese necesario si si se da la oportunidad y y estas personas o esta persona más bien que he citado acá quiere derecho a réplica aquí está abierto mi espacio derecho a réplica u otro espacio si si quiere pero yo le invito a mi espacio si quiere públicamente dar una réplica a todo lo que he dicho hoy que son realidades o se pueden considerar acusaciones muy personales o muy fuertes aquí le dejo el espacio derecho a réplica si usted quiere venir si usted quiere estar acá y discúlpeme que lo tutee porque no tengo la confianza con usted para tutearlo aquí queda a José Luis Sánchez realizador la invitación si quiere en algún momento de su vida venir aquí y dar su criterio y dar su réplica sobre aquella agresión sobre aquella censura sobre aquel sobre aquel mentir públicamente en una conferencia de prensa diciendo que nunca había visto fuera de liga que era el documental que estaba censurado cuando fue a mi casa y lo vio en mi casa y muchos de los que estaban ahí que hoy me censuraron fueron los que intentaron propiciar en ese momento ese visionaje que es como le llamamos los cineastas porque en ese momento usted era presidente de la muestra de Cines Hoy repito para los cineastas y las personas que conocen a este otro cineastas le pueden decir que aquí queda abierta la invitación para que venga derecho a réplica y pueda rebatirme o pueda decirme su verdad y sus sentimientos y todo lo que siente alrededor de lo que yo he dicho hoy cuando cuando usted lo desee las puertas aquí están abiertas y le repito para los que llegaron tarde ya yo lo perdoné porque si no me quedaba con eso por siempre por dentro de mí pero no se me olvida es algo muy doloroso algo que me marcó para siempre y que no voy a dejar que que quede impune ni voy a dejar de ejercer mi derecho donde yo estime a decir lo que pasó y y pensando curiosamente pensando hoy que era mi deber mencionar eso como un ejemplo de cómo la censura ha sido ejercida entre nosotros mismos la vida me lo demostró y a coro varios cineastas que estaban allí se pararon para censurarme en aras de que yo no podía hablar de algo tan personal como una agresión física en pleno lobby de esa misma institución y hablando de un tema similar como el de hoy precisamente si ustedes quieren los que me están escuchando los que estaban en esa reunión hoy precisamente lo cité para que entiendan que cuando el poder pone entre la espada y la pared a otra persona como está poniendo ahora Juan Pín Vilar pueden venir oportunismos pueden venir malentendidos pueden venir una serie de situaciones que puede pasarle a Juan Pín Vilar que una persona decida agredirlo físicamente en cualquier lugar público como me pasó a mí lo decía no por un nada personal porque yo tengo la manera en el cine en mi programa o en una carta en lo que sea de hablar del tema que yo entienda yo no necesito esa tribuna para decir lo que yo pienso yo lo dije como una manera de que entendiéramos todo y la vida me lo me lo constató con el momento que viví cuando me viraron la cámara y me trataron de callar y tuve que preguntar tres veces si me dejaban terminar lo que yo pensaba se los puse de ejemplo para que entendieran la importancia de revisar y mirarnos en la historia reciente de primera mano para que a Juan Pín Vilar nadie se atreva a agredirlo nadie se atreva a que le pase eso porque me parece que aún 20 años después si a Juan Pín Vilar lo agreden muchos se van a tener que quedar callados muchos no van a poder decir nada muchos van a tolerar que el mismo agresor esté entre ustedes sentado hablando de ética hablando de inclusión y ustedes no le dijeron jamás usted no debe hablar de eso o primero usted para hablar de eso debería públicamente decir algo con respecto a lo que usted hizo hace 20 años cuando las personas censuran se están mirando en un espejo cuando las personas censuran y hoy lo viví de nuevo 20 años después se están mirando en un espejo porque no quieren ese reflejo de algo que les duele que les molesta y que no quieren quieren obviar quieren negar pero precisamente el exponerlo el decir lo que ha pasado es la única manera de que algún día eso no vuelva a ocurrir y me demostraron hoy repito personas que tengo en un altar que la censura sigue la intolerancia sigue y les decía todo esto porque curiosamente yo todavía creo que lo he demostrado amo a mi país amo a mi cultura respeto muchísimo a las personas piensen como piensen vivan como vivan incluso que piensen diametralmente distintos a mí pero si no tenemos como seres humanos ni la posibilidad de escuchar al otro por muy errado que pensemos que está no hay nada que hacer no hay nada que hacer la ética no puede ser para uno tiene que ser para todos y claro suena muy personal pero para mí hace muchos años dejó de ser personal y por eso es un espacio como derecho a réplica porque me hubiese gustado hace 20 años cuando tenía cosas que decir que hubiesen espacios como este donde las pudiera decir muchas gracias a muchas gracias a muchas gracias a todos muchas gracias a todos los cientos de comentarios que hay aquí hoy muchas gracias a nuestro invitado Pepe Forte no pensaba hablar de este tema tan personal pero la vida es una sola nunca sabemos cuándo vamos a poder hablar de nuevo y me parece muy importante dejar acá mi pensamiento y mi invitación mi invitación a esta y a otras personas que deseen hablar de este tema que yo he mencionado hoy porque precisamente tengo la claridad de que no es personal parece personal porque me pasó a mí y yo lo estoy contando pero yo tengo claro que no es personal solamente que eso es algo que nos debe atañar que nos comprende a todos que nos atañe a todos y y que hace 20 años fue el joven de 27 28 años Jan Padrón pero también fue Terence Piar después fueron muchas personas que conozco que le han censurado sus películas y que han pasado por tragos así y si las personas no quieren hablar de eso si las personas quieren hacerse de la vista gorda y en 20 años han callado y han tolerado eso yo aunque lo perdoné no lo olvido no lo voy a olvidar no voy a respetar esa actitud ni conmigo ni con nadie entonces nada muchas gracias a todos gracias a Pepe Forte espero ir a su programa el ático de Pepe no sé si ustedes quieren decir algún comentario por acá no entiendo no entiendo algo que me dicen por acá pero lo leo bastante dice Garabato Cool gracias por el derecho a réplica insuperable ese ese nickname ese apodo en las redes sociales Garabato Cool y el otro que se llamaba que te impide unirte a mí algo así está buenísimo también sin manta gracias Axelito excelente desahogo no es un desahogo en realidad es más bien te entiendo que parece eso pero es más bien es más es más bien un sentido de la responsabilidad también un sentido de la responsabilidad de 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 que esa que no dudo que esté premiada de los mejores deseos de justicia etcétera pero es un sentimiento de de responsabilidad de que no se puede defender algo y construir algo cuando hay tantos otros ejemplos aún no resueltos jamás disculpados jamás enfrentados jamás analizados y jamás dados como ejemplo de lo que no se debe y por eso creo que es mi sentido de la responsabilidad lo intenté quería decir varias cosas más pero ese hecho ese momento de censura tampoco se me va a olvidar aunque ya los perdoné porque tengo este otro espacio esta otra manera de comunicarme con miles de cubanos y decir mi verdad y escuchar las verdades y criterios y testimonios de los cientos quizás miles de cubanos que han visto este espacio y se lo se los agradezco se los agradezco mucho y muchos se están enterando quizás hoy de este de este momento y le dio a Rodrigo le dio a Rodrigo que también a Rodrigo y a Jorge les dio a ambos que los espero aquí también desde esta nube que hemos creado cientos de cubanos esta nube que se llama Derecho a Réplica donde nos han dicho que nos van a bajar o que ya nos habían bajado dicen y seguimos aquí casi 200 programas después dando espacio dando información con nuestros aciertos y desaciertos como todo ser humano pero aquí estamos y aquí vamos a seguir y con tremendos invitados como el de hoy que fue Pepe Forte gracias a todos ustedes por seguir el canal gracias también a nuestro a la publicidad que hacemos acá IMAX Insurance Group 786-467-8282 gracias también a todos los que hacen posible a través de padronfilms arroba gmail.com hacen donaciones por pay por sell para apoyar nuestro nuestro contenido y si usted no se ha ido los casi 500 personas que hay ahora mismo aquí suscríbete a tu canal ve este contenido como algo activa las notificaciones porque aquí vamos a seguir todo lo posible intentando guardar estos testimonios y en mi caso personal también pudiendo decir lo que siento y lo que pienso del país que me vio nacer y que amo por encima de todo que es la isla de Cuba recuerden que este sábado Vanito Brown va a estar el sábado 17 este sábado a partir de las 9 abren las puertas en The Creative Yard esto no es una una promoción esto es una cortesía que hago a Vanito Brown que lo entrevistamos acá a quien que respeto y admiro muchísimo creo que el concierto se llama Miami a todo color parafraseando aquella canción de Habana abierta compuesta por Vanito de La Habana a todo color con todo y para el bien de todos es lindísimo pero hay no hay que negar que si en la cultura popular reciente hay una frase también bellísima es esa de Vanito que dice La Habana a todo color y y eso lo encierra lo encierra todo todos los colores a plenitud y esa es la Cuba que aspiramos y y en la que yo quiero ser parte como diría Luis Manuel Lótero Alcántara estamos conectados me alegro mucho que el doctor Fernando Vázquez esté libre que la profesora Lina esté libre me preguntan que si sé que si sé sobre si sé sobre la doctora Lina la profesora Lina Bárbara López que me dijo que iba a ir a dijo públicamente la declaración aquí si puede si quiere puede ver la directa que hicimos a las 2 de la mañana creo que fue con sus primeras declaraciones en libertad ella dijo que iba a ir hoy a fiscalía a presentar una queja con respecto a la detención de ayer muchos me preguntan que si sé algo no lo sé no no he estado en contacto con ella estoy revisando si por casualidad ella me ha escrito o me ha dicho algo pero déjenme ver no 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 tengo no tengo ninguna noticia de la doctora de la profesora confundo los doctores con los profesores y bueno hoy ha sido un programa para mí muy revelador al conocer a Pepe Forte y su ático de Pepe se lo recomiendo vayan allí también hay un usuario que se llama bueno Celito dice suena mejor con algunos para el bien de todos más realista no a mí no me gusta me gusta con todo ese es el reto y aquí está también un usuario que utiliza Elpidio Valdés como su ícono el gran Pepe y su memoria prodigiosa así mismo es más bien en Cuba ahora yo creo que se podría aplicar la frase Cuba hoy es con algunos y para el bien de algunos o la otra frase de 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 las élites con las élites y para las élites a mi juicio personal es mi opinión es lo que yo veo ahora que se está viviendo y familia un honor un honor estar aquí frente a ustedes en Derecho a Réplica juro que lo hago lo mejor que puedo hasta donde me lleva mi preparación y mi y mi corazón le pido disculpas a las personas que están de que no les gusta el contenido porque no les gusta como yo digo las cosas yo también los incluyo en la Cuba futura también y ya estoy mirando acá que ya tengo algunas respuestas algunas personas que estuvieron hoy en la reunión de cineastas le pido disculpas también a las personas que no tienen nada que ver si mi intervención puede haber obstaculizado de alguna manera o creado un ruido como decimos los cubanos en algo tan loable y tan importante como lo que estaban haciendo que era defender a Juan Pín Vilar realizador cubano que ha sido censurado que ha sido maltratado desde el poder calumniado desde el poder se le ha llamado cínico por por funcionarios cubanos como Enrique Urieta que lo lo posteó también por haber Prieto presidente de la Casa de las Américas les pido aquí lo dejo para la historia disculpas si en algo creó un ruido lo que quise decir pero como no me dejaron ni terminar pensaron más de mí me trancaron el el fluir de mis palabras no confiaron en lo que les iba a decir y no confiaron una vez más en otro ser humano que ha pasado por ciertas cosas que creo que uno asume o adquiere el derecho mínimo de poderlas contar de poderlas narrar más cuando se trata de otra nueva censura como es la censura de Juan Pín Vilar que será la más reciente esperemos unos días unos meses ahí vendrán todas las demás aquí lo estamos viendo con el doctor Fernando Vázquez con la profesora Alina con todo la gente utiliza la frase con todo el que piense diferente yo creo que ya últimamente como iría es porfiado desde Cuba lo vi en un post que puso muy simpático tristemente simpático ya no importa que piense diferente parece que lo que no quieren ya es que la gente ni piense o sea ya es imposible ni pensar si piensas con independencia ya eres un peligro para el ya eres un peligro para el poder y eso es inadmisible intolerable y indefendible a mi punto de vista gracias a todos gracias a todos por por estar acá a Pepe Forte seguiremos en derecho a réplica déjame ver por acá cuándo es próximo derecho a réplica bueno tengo que revisar bien por ahí pero vamos a tener nuevos derechos a réplica lo antes es posible muchas gracias y seguimos conectados a la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.